Música Música Queen me llamo a todos y a todas damos por concluido esta pedida permiso Gracias compañero Rigoberto Hernández y Urania Calderón para dar la bienvenida toma la palabra el compañero Pablo Lulianov Guzmán Muchas gracias compañeros y compañeras buenos días a todos tengan ustedes un excelente día agradecemos mucho a todos y a cada uno de ustedes por estar inscritos en este diplomado internacional purépecha ahorita contamos con 210 participantes y se cuentan inscritos más de 300 compañeros hay compañeros de diferentes países como Argentina Honduras Ecuador Estados Unidos de diferentes estados de la República Mexicana como Guanajuato Jalisco Sonora Veracruz el Estado de México la Ciudad de México y por supuesto de las cuatro regiones purépecha del Lago de Páscuaro de la Meseta Purépecha de la Ciénega de Zacapu y de la Cañada de los Once Pueblos muchas gracias a todos compañeros por su presencia a nombre de las instituciones convocantes que dan respaldo y valor curricular sean ustedes bienvenidos hay cuatro universidades que respaldan este diplomado la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo la UNAM la UPN la Universidad de Washington cuatro facultades dos institutos dos departamentos y coordinación de estudios cinco organizaciones sociales es un total de 17 instituciones académicas sindicales y sociales más adelante se va a especificar en la presentación del programa cuáles son cada una de ellas pero sobre todo a nombre de la organización Comuna Purépecha que es la organización integradora de las universidades y de los compañeros convocantes sean todos muy bienvenidos este es un esfuerzo colectivo que inició desde el año 2013 y continúa después de siete años buscamos diferentes cosas primero queremos sacar la academia de las aulas y llevarla a las comunidades originarias a las plazas a los salones comunales a los espacios colectivos de las comunidades también queremos ayudar a la formación de los comuneros y a su vez formarnos de la experiencia de lucha que ellos tienen y la experiencia colectiva de lucha de las comunidades escuchamos las valiosas experiencias individuales y colectivas en todas las comunidades donde vamos y también queremos recuperar lo nuestro nuestra historia nuestra cultura nuestro idioma nuestra cosmovisión ir en contra del eurocentrismo y tratar de recuperar o recuperar los valores del pueblo purépecha finalmente también acompañamos los procesos de visibilización de denuncia y de lucha de los pueblos originarios acompañamos los procesos de autonomía autodeterminación y autogobierno de diversas comunidades principalmente purépecha comentarles que en este diplomado por supuesto como en la academia es válido la crítica y la autocrítica es bienvenida nosotros la entendemos como un binomio que debe de existir la crítica y la autocrítica y que esto es necesario para seguir avanzando sin embargo les pedimos el respeto un respeto mutuo un respeto entre todos compañeros no vamos a permitir que se les falte respeto a ninguno de las compañeras o compañeros finalmente les pedimos que sean pacientes no es fácil organizar tanta presencia de compañeros entonces con eso terminamos que les pedimos de favor que sean pacientes y que respeten los puntos de vista de los demás compañeros muchas gracias y sean todos bienvenidos el licenciado Nicolás Valencia hará la presentación del diplomado internacional en formación política histórica y comunal purépecha facebook para grabar muchas gracias maestra marí compañeros coordinadores asistentes doctores ponentes sean ustedes bienvenidos reciban un un afectuoso saludo desde la de la meseta purépecha de mi comunidad de origen sevina municipio de nahuatzen darle las gracias maestra maricruz retomo compañeros coordinadores institucionales compañeros coordinadores académicos agradecerles la confianza la oportunidad darle la bienvenida a todos los asistentes a todos los ponentes que hoy nos acompañan me es grato poder dirigir unas palabras reiterando sobre todo el saludo desde mi comunidad de origen de sevina municipio de nahuatzen michoacán tenemos justamente hoy el gusto de poder decir que estamos reiniciando lo que en un momento pretendimos hacerlo se retoma para seguir preservando y seguir cultivando seguir cultivándonos como seres humanos que vamos entonces con el permiso de todos voy a pedirles voy a hacer una breve presentación digo breve porque luego nos extendemos y ya les llegaron ya llegó a sus manos el contenido del diplomado y este contiene justamente una estructura y un contenido de formación política histórica y tribunal y esto va a ser impartido de manera virtual y presencial en diversas comunidades solidarias lo vamos a hacer este temporalmente hablamos hasta diciembre de este año de manera virtual y posteriormente lo estaremos haciendo de manera presencial siempre que las condiciones que acatando a las disposiciones sanitarias nos lo vayan permitiendo esto será propio y lo haremos presentando así bien comentarles que el propósito de este diplomado se sustenta en la necesidad de seguir desde nuestra trinchera colaborando en la formación política de las y los comuneros seguirles dotando de elementos de herramientas que a ellos los siga visibilizando y que de este mundo donde están ocultos porque así les ha convenido a un sistema que se mantengan que no conozcan sus derechos que no conozcan sus obligaciones para que sigan siendo objeto de manipulación a cabalidad y que muchas de las veces sean utilizadas como carne de cañón para los fines políticos o que o de intereses personales que a ellos les convengan esa es la 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 situación que que nos convoca ahora y justamente estas comunidades originarias de las que estoy hablando se han caracterizado por por seguirse seguir resistiendo estamos en aras de dicen por ahí desde el punto de vista eurocéntrico que vamos a a conmemorar el día de la raza porque nos vinieron y nos descubrieron ahora más bien nosotros le estamos denominando como los años de resistencia y esto justamente años de resistencia que son aproximadamente 529 años que ya hemos sido sobreexplotados que ya hemos sido masacrados por los diversos por las diversas generaciones de las gentes que se han creído superiores y que nos han vendido la falsa idea de que ellos son los de que ellos son los que pueden orientarnos que son los que pueden guiarnos porque nosotros no podemos entonces ahora tenemos queremos recabar recuperar los saberes de nuestros pueblos originarios y en este contexto la organización común apurepecha en coordinación con las instituciones académicas organizaciones sociales han estado acercando herramientas de lucha de resistencia de reorganización de reocupación de espacios y procesos colectivos a las comunidades originarias de Michoacán lo anterior a través de dos vías por un lado de su acompañamiento en los procesos locales que cada comunidad ha comenzado según sus condiciones organizativas por otro lado a través de diplomados interinstitucionales e itinerantes que sacan la academia de las universidades de las escuelas de esas cuatro paredes hasta luego nos han hecho creer que los conocimientos están allá y que no los conocimientos no están con el campesino con el con el jornalero estas situaciones son las que nos hacen que salgamos para darles a conocer o para aprender reaprender de ellos ¿no? bien y cuál es nuestro objetivo en estas condiciones es coadyuvar en la formación política de comuneras y comuneros y obviamente hay que seguirnos formando nosotros porque insisto luego consideramos que en el aula nos enseñaron todo y vamos a a las comunidades a los pueblos a nuestros pueblos originarios y nos damos cuenta justamente que no existe esa tal cual nos lo dijeron en la escuela esa perspectiva también queremos conocer comprender y fortalecer los elementos que integran la cultura pura y pichilla de manera crítica identificar las problemáticas del pueblo purépecha inmerso en el sistema capitalista trabajar propuestas que coadyuven al fortalecimiento de los planes de trabajo pueden vivir de las comunidades purépecha al interior de la república mexicana y de los estados unidos promover los valores purépecha a través del servicio comunitario de los diplomantes esto justamente y se los voy a decir con una palabra que nos acuñaron que nos metieron allá y que justamente uno de los grandes conquistadores de la vieja Europa enfocaba mucho cuando él como su lema de guerra vine y vencí y y los y los domestiqué o los o yo los organizé la cuestión con nosotros no es esa es que te vayas dotando de elementos y que vayamos dotando a las comunidades también para que ellos puedan aspirar a obtener una vida más justa una vida más más digna pueden decir y si y si yo tengo mi grado de doctorado solamente puedo estar aquí no y si yo no no sé más que leer y escribir o yo no sé leer y escribir puedo este puedo hacer puedo ser este asistente claro que sí todos podemos ser asistentes todos podemos estar este aportar tenemos que estar en la fase de decir yo puedo colaborar yo puedo aprender yo puedo aportar y yo puedo este seguir aprendiendo cómo se va a acreditar esto sí es elemental cómo se va a acreditar el presente diplomado será necesario cumplir con los siguientes requisitos tener el 80% de asistencias esto es vía electrónica y apresencial mediante un listado que se va que se va mostrando siempre al inicio de de cada sesión participar en las actividades que sean destinadas de cada sesión en este caso mandamos lecturas o se mandan lecturas previas para cada tema o para cada sesión entrega de trabajo final y exposición del mismo tenemos la dinámica de para quien no ha estado ya presente en esta en estos diplomados de de hacer una selección de de los temas que que les va a tocar estar exponiendo al finalizar y que va a ser relativo a los temas que se estuvieron abordando durante todas las sesiones del diplomado evidencias de réplica de transmisión formación comunitaria justamente dónde dónde lo vamos a aplicar cómo se va a aplicar bien y cómo se aplica este diplomado cuál es cuál es el tiempo y cuáles son las sedes cómo se va a desarrollar aún cuando ya se están mencionando empezamos justamente hoy en este arranque y pensamos que esto va a culminar para agosto para agosto del 2021 la duración del diplomado se desarrollará en un año de octubre 20 este 2020 a octubre de 2021 perdón con un horario de 10 a 15 horas este es el tiempo en que se va a estar desarrollando se van a estar desarrollando estas sesiones son 21 sesiones las cuales se van a trabajar de la siguiente forma como ya lo mencioné hasta diciembre se van a estar trabajando de manera virtual por las plataformas digitales como en este caso Zoom si hay algún cambio pues obviamente que se les va a hacer se les va a hacer la precisión en su momento y si nos lo permiten las condiciones como les decía pues a partir de enero estamos retomándonos viéndonos como por ahí comentan luego tocándonos palpándonos ya de manera presencial este diplomado internacional tiene las características de ser ignorante porque las sedes donde se llevará a cabo las sesiones presenciales serán comunidades purépechas al finalizar una sesión siempre se les da las indicaciones de dónde se va a desarrollar en qué espacio se va a desarrollar la siguiente sesión crean este es un este es una una cuestión de logística un tanto cuanto compleja por eso requerimos de toda la comprensión de ustedes al momento de estar si justamente hoy planeábamos que se desarrollara en Sin Sun San pero que hay condiciones que no nos lo permiten y que y que mejor nos dicen puede ser en Guanajo pues perfectamente entonces si tenemos ya una estructura de los espacios en nuestra agenda que se nos fue en el programa que nos fue mandado a todos de dónde se va a estar desarrollando la dinámica del trabajo esto es muy sencillo cada sesión contará con 5 horas de trabajo realizándose de la siguiente manera una lectura programada por los asistentes que esta es previa esas lecturas previa las vamos a estar mandando nos las van a estar mandando los ponentes que van a estar vamos a tener en nuestra sesión al finalizar hoy ya les darán indicaciones de dónde se desarrollará la siguiente sesión bien y una exposición por parte de los ponentes que es lo que nos van a notar de elementos cada quien toma sus notas graba se permite hacerlo aquí debo precisar algo para que los compañeros que nos escuchan del otro lado del muro del otro del otro lado de los o cerca del orínico de esos ríos que luego o de estos espacios geográficos distantes o de misma Europa si hay alguno vamos a transmitir vía Zoom vamos a estar transmitiendo y que se va a hacer también la retransmisión por Facebook por la plataforma por algunas plataformas de Comuna Purépecha de IRETA Purépecha de purépecha.org ahí se van a estar transmitiendo retransmitiendo y grabando habrá algunos espacios a donde concurramos como sedes que no habrá señal señal de satelital o de celular o mucho menos pues de internet porque a veces los accesos son muy difíciles entonces grabaremos las sesiones y se estarán retransmitiendo por esos espacios obviamente que las preguntas vamos a poder formularlas por vía WhatsApp las hacemos llegar va a ser una interacción continua ¿no? bien tenemos proyectado que se establezcan talleres mesas de debate entre otras actividades bien existe una gama y solamente quiero mencionárselos aún cuando ahorita se van a presentar coordinadores y coordinadoras institucionales del Instituto de Investigaciones Históricas a través del Centro Nicolaita Estudios de los Pueblos Originarios se encuentra la doctora María Rosario Rodríguez Díaz y el doctor Amaruk Lucas Hernández de la Facultad de Historia el doctor Rayán Guzmán Cruz de la Facultad de Psicología el doctor Fernando Walter Bernal Brooks de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales el doctor Héctor Chávez Gutiérrez coordinación de Educación Educativa químico farmacobiólogo ingeniero Eduardo Ochoa Hernández del Instituto Nacional de Anticología e Historia licenciado Marco Antonio Rodríguez Espinosa de la UNAM Enés Morelia el doctor Gerardo Hernández Zendecas la Facultad de Ciencias Eduardo Guzmán Villa de la Universidad Pedagógica Nacional del Colectivo Pedagógico de la Lepepmi y la Universidad de Washington doctor Filiberto Barajas López del sector noveno el profesor Pablo Ponciano Guzmán del Departamento Económico de Investigaciones del licenciado Alberto Álvarez Poirac de la Organización Comuna Purépecha del maestro Juan Manuel Mateo García y de la página comunitaria Purépecha Tata Javier Meyapit del colectivo IRETA Purépecha Tatamar Marco Antonio Flores y el Centro Cultural Guacusecha Internacional Tata Rigoberto Hernández Aguilar existe una relación de coordinadores académicos que ya en breve o que a continuación se van a estar presentando este diplomado tiene un valor curricular de 400 horas que se desglosan y ya con esto termino en 15 bloques temáticos con 66 temas tenemos por sesión 5 horas presenciales 5 horas independientes que van a ser afines a las lecturas que los ponentes nos van a mandar y 5 horas y horas de trabajo de campo al año de horas presenciales tenemos 120 y de trabajo independiente 120 y horas de campo 160 lo que nos da un total de 400 horas entonces sean todos ustedes bienvenidos no les doy la lectura de todos los temas en sí porque finalmente estamos englobando a la mujer purépecha a la mujer que lucha desde todas sus trincheras desde el niño que asiste a la escuela en general estamos englobando a todos los seres que interactuamos conjuntamente entonces ahora sean ustedes bienvenidos y ojalá que pues este haya la nutrición en estos elementos en este diplomado que estamos dando agradezco la participación maestra maricruz cedo la palabra a los micrófonos para continuar con nuestro programa gracias muy amables gracias maestro nicolás nuevamente volvemos vamos a pedir que nos apoyen silenciando sus micrófonos para poder escuchar mejor todos y poder tener una buena visualización de la persona que está al frente hablando gracias tenemos el agrado de contar con algunos de los coordinadores institucionales y académicos los cuales les cederé la palabra para que se presenten javier mellapetit de Gracias por ver el video. 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 Mi familia somos originarios de Michoacán, de la comunidad del Salitre en el municipio de Iztlán y también de Pátzcuaro. Gracias por ver el video. Quería agregar una parte breve. For those of you connecting in from the United States or other parts of the world. Welcome for joining us today. And if you have questions also in English regarding any of the topics that will be discussed in the coming year, feel welcome to reach out to me and others who also speak English. Great to have you here this morning. I'm joining from Seattle, Washington, the Duwamish lands, Coseilish lands. Thank you. Compañero Ubaldo. No se escucha compañero Ubaldo. No se escucha. Gracias. Compañero Ubaldo. Compañero Ubaldo. Compañero Ubaldo. Saludos compañero Ubaldo. Saludos compañeros desde la comunidad de Nahuatl. Estamos aquí para apoyar el diplomado. De una vez que está por ahí la compañera Wendy que lo está acompañando también. Saludos compañeros, un gusto. Gracias. Sigo insistiendo nuevamente que nos apoyen con silenciar sus micrófonos para que se pueda visualizar la pantalla de los compañeros que se están presentando en este momento y podamos tener una buena escucha. Gracias. Compañera Norma Selene. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Norma Selene Arellano para servirles. Estaré apoyándolos con lista de asistencia y les recuerdo, aprovechando mi participación, si me pueden mandar por medio del chat del grupo Zoom, su nombre completo, su correo electrónico y su lugar, ciudad de origen, si son tan amables. Gracias, Maestra Maricruz. Gracias, compañera Selene. Compañero Antonio Flores. Gracias. 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 Alejandro Cortés. Buenos días. Gracias. Gracias, maestra. Me presento. Mi nombre es Alejandro Cortés. Soy también coordinador del Diplomado. Soy ingresado de la Facultad de Químico-Farmacobiología. Y, pues, este, voy a estar también apoyando, en esta ocasión no, pero en las siguientes voy a estar también apoyando detrás de los controles para admitir a la gente. Este, mi participación va a consistir prácticamente en eso. Voy a coordinar junto con otros compañeros el tema de alimentación de los pueblos originarios y de salud. Este, también aprovecho la palabra para comentarles que, que, este, voy a, vamos a estar pidiéndoles apoyo para que firmen una petición de una, de un monumento que nosotros consideramos ofensivo. Este, sería nada más eso de mi parte. Gracias. Fernando Walter. Mi nombre es Fernando Walter Bernal Brooks. Gracias. Yo participo por parte de la Facultad de Psicología de la Universidad de Michoacán. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y, bueno, considero que la psicología comunitaria tiene mucho que aprender en las comunidades purépechas y también tiene mucho que también aportar desde la universidad. Entonces, lo que pretendemos es entablar un diálogo de saberes. Bueno, yo he estado participando ya durante varios, varios, este, de los diplomados que se han hecho en los últimos años. Muchos me conocen. Estoy aquí para servirles. Y, bueno, este, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nicolás Valencia. Hola, de nuevo yo. Pues, ya me presenté hace ratito. Dale solamente de nuevo la bienvenida. Hola, Valencia Morales, comunero de Sevina. Y, pues, aquí estamos para colaborar y aprender de todos ustedes. Gracias, muy amables y bienvenidos. Gracias, maestro Nicolás. Gracias, maestro Nicolás. Nuevamente, hacemos la petición de silenciar los micrófonos. ¿Nicteo Ceguera? Hola, buenos días. Este, yo soy de la comunidad de Sacán. También estoy en la coordinación. Bueno, nada más, me presento. Voy a, voy a estar apoyando también en lo que se ocupen. Ahí estoy en el grupo de WhatsApp. Y, bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Uraña Calderón. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Uraña Calderón Gómez. Vivo en la comunidad indígena de Calzón. Soy egresada de la Normal Urbana Federal. Y, pues, estoy aquí compartiendo un poquito de lo que he aprendido, pues, en este camino de las ceremonias y de los rituales indígenas de Norte. Y, pues, bueno, estoy aquí también para apoyar esta noble causa del diplomado. Aquí ya llevamos varios, algunos años compartiendo y, pues, seguimos aquí apoyando. Muchas gracias. Gracias. Creo que quizá Rigo, no sé si igual también lo volvió una vez. Gracias, Uri. Sí, de una vez, compañero Rigo. Buenos días a todos, a todas. Pues, desde la Sierra Bella Purépecha, acá en Chacán, en la comunidad indígena de Conajo, yo me presento y soy Rigoberto Hernández Aguilar, Donacuautli. Yo soy originario de la comunidad indígena de Corupo, lugar donde se encienden fuegos, donde es el originario del maíz azul. Y, pues, también represento Huacuseche Internacional Centro Cultural y, pues, estamos cerca del volcán Paricutín para que si algún día por acá andan, acá tienen su casa, tiene un centro por ahí donde quedarse, donde convivir, compartir, hacer ceremonias, hacer, pues, turister alrededor, ¿no? Visitando los pueblos comunitarios por ahí. Al igual, este, pues, saludos ahí a todos, donde quiera que estén, que el gran creador les dé bendiciones y un orgullo estar aquí participando con Comuna Purépecha. Gracias. Gracias, compañeros. Doctora Deysi. Hola, buenos, buenos días a todos, a todas, a todes. Pues, para mí también es mucho gusto y placer estar otra vez en el diplomado en Comuna Purépecha. Estamos a su disposición, lo que se les ofrezca. Estaremos apoyando la parte de finanzas. Al finalizar esta sesión, estaremos dando alguna información para que, pues, estén todos sabidos de qué es lo que pasa con las finanzas de Comuna Purépecha y del diplomado internacional. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, bienvenides. Espero que todo les sea de provecho y pueda producir algo bueno de esto. Gracias, doctora. Maestro Juan Manuel. Maestro Juan Manuel Mateo, ¿está por ahí? Parece ser que no. El compañero Juramuti. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto enorme poderlos saludar. Soy Juramuti José, de la comunidad de Cherán. Recibirlos y darles la bienvenida a este importante evento, importante diplomado, que es muy justo para los pueblos originarios de Michoacán. No solamente al Purépecha, sino a todos los pueblos que cohabitamos este territorio ancestral. Sean todas y todas bienvenidos. Saludos desde Cochabamba, Bolivia. Estamos para servirles. Abrazos fraternos y combativos. Gracias, compañero Juramuti. Gracias, compañero Juramuti. Y nuevamente, el compañero Pavel Ulyanov, que ya nos dio la bienvenida hace un ratito, pero para que nuevamente lo conozcamos más. Maestro Pavel. Muchas gracias, Pavel Ulyanov Guzmán. A sus órdenes. Ya que tengo la palabra, seguir insistiéndoles que, por favor, seamos pacientes. En el grupo hay más de 234 participantes. Nada más pedirles que tengamos paciencia. Muchas gracias. Gracias, maestro Pavel. No sé si alguien más de los coordinadores institucionales académicos estén por aquí, que no los alcanza a visualizar. Adelante, compañero Gerardo. Buenos días. Pues igualmente, también es un gusto estar aquí y participar en estas actividades del diplomado. Y pues además, pues celebro que en esta ocasión, pues el diplomado también ya, gracias al tema de las tecnologías, pues pueda llevarse de manera internacional. Entonces, pues bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Y es un gusto poder ser parte de este grupo. Saludos. Muchas gracias. Compañera Juanita. Buenos días. Mi nombre es Juan Angélica Huerta, de la comunidad de Nahuatzem. También formo parte de los coordinadores. Y pues estamos para servirles. Sean todos bienvenidos. Gracias. ¿Habrá alguien más de los compañeros coordinadores? Sí, este, yo, el compañero Francisco Hipólito, estaría aquí apoyándoles también como coordinador de este diplomado. Soy egresado de la normal de Arteaga, normal primaria, y aquí estaremos. Gracias, compañero Hipólito. Gracias, compañero Hipólito. ¿Sí me escuchan? ¿Me ven? Sí. Yo soy Néstor Dimas Huacuz, de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad 161 de Morelia. Para, este, nada más saludarles y estar con ustedes, acompañándolos junto con DICI y algunos otros compañeros que tenemos el colectivo de la Licenciatura en Educación Indígena en Morelia. Saludos y bienvenidos. Vamos a estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí se encuentra con nosotros? ¿No se encuentra? Bueno, entonces, por último, me presento su servidora, Maricruz Gómez Caña González, de la región de la Tierra Caliente, una región purepecha también, ya un poquito perdida, de la región Huetam. Gracias y bienvenidos nuevamente a este Diplomado Internacional en Formación Política, Histórica y Comunal Purepecha. Parece ser que ya no hay nadie más por ahí para presentarse. Para la parte de las conferencias magistrales, toma la moderación la doctora Daisy Magaña. Doctora Daisy, le cedo el micrófono. Gracias, Maricruz Gómez Caña González. Gracias, Maricruz. Gracias, Maricruz. Gracias, Maricruz. Pues, buenas tardes otra vez, buenos días otra vez a todos y a todas, a todes. Gracias, Maricruz. Es un gusto estar iniciando este proceso de formación política y histórica y comunal del pueblo de Pecha. Me parece y nos parece que la lucha por la vida digna requiere, pues, este tipo de procesos y no pueden ser aislados, no podemos estar solos resistiendo cada uno de nuestros espacios. Necesitamos hermanarnos, necesitamos caminar juntos, juntas, juntes, circular la palabra y también rumorar, perdón, lo que nosotros hacemos, nuestras resistencias, nuestras luchas, para que entonces después podamos juntos gritar la dignificación de nuestra vida, ¿no? Y para eso, justamente, y a propósito de que nuestro diplomado es ahora un poquito más amplio en términos de espacios, estamos abarcando, pues, básicamente América Latina. Nos parecía muy importante e indispensable escuchar las voces y que circulara la palabra de las voces de otras compañeras y compañeros de otros espacios de América. En este caso, pues, desde Bolivia, la compañera Adriana Amparo Guzmán Arroyo está por acá con nosotros y sería la primer persona que nos estaría acompañando hoy en una de las conferencias magistrales. No sé si por ahí estás, Adriana. Mientras te presento, es Adriana Amparo Guzmán Arroyo, hija de Amparo Arroyo, nieta de Teresa y Elena. Es creadora de vida de Diana y Julia, aymara, lesbiana y feminista comunitaria. Nació en La Paz, Bolivia, radialista, militante. Fue parte del equipo de Radio Huayna Tam. En 2003 participó de las organizaciones barriales de las mujeres de El Alto y La Paz durante la masacre del gas. Fue vocera ejecutiva nacional del feminismo comunitario en Bolivia. Representante departamental de las organizaciones sociales a la Cumbre Nacional de Justicia. Integró también el colectivo de mujeres SAMCA, Zaguri, tejedoras de sueños. Apoyó el proceso de autonomías indígenas, originarias, campesinas en el estado plurinacional de Bolivia. Es coautora del libro El tejido de la rebeldía, que es el feminismo comunitario, bases para la despatriarcalización. Y también es autora del libro Descolonizar la memoria, descolonizar los feminismos. Y es, por supuesto, parte de las feminitas de Avia Yela. Nos gusta mucho la idea de que esté aquí con nosotras, porque también ahora el movimiento feminista en toda América Latina es muy fuerte. Y también no podemos pensar una autonomía si no tenemos primero la decisión sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras palabras. Y es por eso que también pensamos en Adriana, para que nos comparta sus posicionamientos, sus percepciones, sus sentimientos, sus luchas, sus resistencias y sus reocupaciones y resignificaciones. Entonces, Adriana, te damos la palabra, tendríamos media hora para que nos compartas y te compartas. Y después pasaríamos la palabra al siguiente ponente. Posteriormente abriríamos un espacio de una hora para preguntas, comentarios y demás que se puedan generar en el grupo. Y bueno, entonces iniciaríamos contigo, te escuchamos y muchas gracias por estar con nosotros y nosotras hoy. Gracias. 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 A Marx para entender que son explotados. Todos los días somos explotados. Venimos de pueblos que han sido explotados y que hemos resistido planteando otras formas de vida. Entonces una de las responsabilidades que hay es disputar a esta academia otra forma de producir conocimiento y un conocimiento que sea útil para nuestras luchas, que sea útil para construir el vivir bien y para construir su mascamaña. No estamos hablando de generar productos que se consuman, no estamos hablando de una teoría que se consumen, libros que se guardan y que no son útiles para transformar nuestras vidas. Otra cosa que creo que es fundamental hoy al nombrarnos como mujeres aymaras, purépechas, auxiles, celtales, es discutir sobre la autonomía de los territorios, sobre la autonomía y nuestra relación con los estados. En Bolivia por 13 años hemos peleado por construir un estado plurinacional. ¿Qué ha significado eso para empezar? La discusión sobre el nacionalismo, sobre el nacionalismo genocida, sobre el nacionalismo que habla de modernidad, sobre el nacionalismo que justifica la destrucción de nuestros territorios y la explotación de nuestros cuerpos a nombre de esa modernidad y de ese desarrollo que es el que no queremos. Nosotras no queremos ese desarrollo, ni otro desarrollo con otros elementos culturales. Nosotros queremos vivir bien. Vivir bien, como decía hace un momento, no es redistribuir la riqueza. Vivir bien es dejar de acumular riqueza. Vivir bien es realmente construir otra forma de relación con la vida, con los productos de la vida, de circulación de los productos de la vida. No basta con redistribuir la riqueza. No es posible construir el vivir bien si se mantienen las transnacionales, los oligarcas, los terratenientes, si se mantienen los que tienen el poder económico. Estamos haciendo una discusión, una especulación solamente si no logramos transformar ese sistema económico. Y esa ha sido la limitación en el caso del estado plurinacional en Bolivia. Hemos construido una, hemos hecho una asamblea, un proceso constituyente maravilloso, un texto constitucional maravilloso que denuncia este estado nacional y por tanto habla de un estado plurinacional que reconoce la autonomía de los pueblos, autonomía indígena originario campesina, es un estado de base comunitaria con economía plural, un estado descolonizador. Todos esos son procesos urgentes, importantes, pero imposibles si el poder económico sigue en las mismas manos. Imposibles si el gobierno que ejecuta esa constitución, si el gobierno que administra ese estado plurinacional tiene que gobernar también para los ricos. Porque esa ha sido nuestra limitación. El gobierno que ha estado administrando, donde han estado muchos hermanos y muchos compañeros, por cierto, legislando desde otras cosmovisiones, han tenido que legislar también para los ricos, defender también los intereses de los empresarios. Esa es la lógica del estado. El estado administra el patriarcado. El estado administra el capitalismo. Los gobiernos tienen que ser para todos. La democracia es para todos. Los ricos tienen derecho a tener toda su riqueza y los pobres tenemos derecho a seguir viviendo empobrecidos a nombre de esa riqueza que nos explota, nos roba nuestros territorios y nuestro trabajo y nuestros cuerpos y, finalmente, nuestras vidas. Entonces, creo que ahí se sitúa la discusión urgente de cuál es la autonomía desde los pueblos, cómo podemos hacer posible esa autonomía en un mundo que solamente respeta a los estados, que solamente respeta a la democracia, aunque ni los estados ni la democracia no nos han servido a los pueblos. Todas las veces hay que escoger democráticamente el menos peor. Todos los candidatos son ex dictadores, son empresarios ladrones que han destruido el país y tenemos que escoger ir a votar por esos. Entonces, pero la democracia es intocable, incuestionable. Entonces, ¿cómo en ese mundo donde ya hay cosas incuestionables como el estado, como la democracia, como los partidos políticos, cómo hacemos posible la autonomía? En estos 13 años creo que una de las críticas o autocríticas, un aprendizaje es que de tanto construir el estado plurinacional, de tanto luchar por hacer leyes distintas, de tanto pelear por la descolonización del estado, de las vidas, de la descolonización de la educación, hemos entregado la autonomía de nuestros pueblos, hemos entregado nuestra capacidad de autoorganizarnos para resolver nosotros nuestra salud. Porque ustedes han visto en el mundo, no solo en Bolivia, que hay un golpe, sino en el mundo los estados no han podido responder en términos de salud frente a esta pandemia. ¿Cómo estamos vivas aquí? ¿Cómo hemos logrado resistir esta pandemia? Por la medicina ancestral, por la recuperación de nuestros conocimientos, por la decisión política de que no podemos morirnos hoy con un virus porque tenemos muchas luchas que hacer por nuestro territorio. Una medicina desprestigiada, aunque en el estado plurinacional ha sido reconocida, las universidades han desprestigiado estos conocimientos. Entonces las poblaciones, nuestras propias hijas, hijos, se han acostumbrado a tomar pastillas con efectos más rápidos. Ya no creer en estos mates, en estas plantas con las que hemos crecido, porque no hay que ser necesariamente purépecha o aymara para conocer distintas plantas y distintos mates, ¿no ven? Pero hay un desprestigio de todo esto. Entonces, el estado es un límite y creo para nosotros nuestro aprendizaje en estos años es que la opción es la autonomía de los pueblos. Eso no quiere decir destruir el estado ahorita, porque evidentemente es un proceso, ni no dialogar con el estado. Esto significa dialogar con el estado sin entregar nuestra autonomía, dialogar con el estado sabiendo qué cosas podemos negociar y qué otras no. No podemos entregarle toda nuestra salud, no podemos entregarle toda nuestra educación, no podemos entregarle todas las definiciones políticas sobre nuestro territorio, porque los estados administran el sistema y no van a responder nunca a nuestro pueblo, aunque sean plurinacionales. Y esto no tiene que ver solamente con el gobierno que ha habido en Bolivia, tiene que ver con la estructura misma del estado y los poderes internacionales que gobiernan y que finalmente manejan esos estados, ¿no? Entonces, creo que una de las responsabilidades, una de las discusiones importantes que hay que hacer es pensar nuestra relación con el estado. No sé cómo estoy del tiempo, pero tenía un punto más para mencionar que tiene que ver con la descolonización de la cosmovisión. Las cosmovisiones desde las cuales planteamos el suma camaña, el suma causa, el vivir bien, la autonomía de nuestros pueblos, la autonomía de nuestros territorios, también han sido atravesadas por el colonialismo, también han sido atravesadas por el patriarcado. Y ahí han reproducido relaciones desiguales para nosotras las mujeres. Hay comunidades donde es un problema más grande que una gallina se coma el maíz de la vecina que violen a una niña. Mientras no recuperemos el lugar que tenemos las mujeres en la comunidad, no es posible que pensemos que vamos a construir el vivir bien en el suma camaña, ¿no? Ahora, para nosotras, ese lugar que ocupamos las mujeres en la comunidad tiene que ver con el colonialismo, tiene que ver con el patriarcado, con lo que nosotros llamamos un entronque patriarcal, ¿no? Un patriarcado que ha llegado con la invasión española y un patriarcado que en este territorio, por lo menos, se estaba constituyendo a partir de la organización inca. En el caso de su territorio, de la organización azteca, de este sometimiento de otros pueblos. El sometimiento de otros pueblos ha exigido el imponer un dios, en nuestro caso el sol, el imponer una casta gobernante a quien había que tributar, los incas. Y eso ha hecho desde ese momento que el cuerpo de las mujeres valga menos, el cuerpo de las mujeres sacrificado al sol, entregado como tributo a los guerreros, ¿no? Entonces, ahí situamos nosotras el origen de un patriarcado en el Abiyayala, en nuestros territorios. O sea que nosotras hablamos de unos mil años de patriarcado en estos territorios, no cinco mil como en Europa. En Europa tienen más de cinco mil años de patriarcado. En estos territorios tenemos mil. Por eso nuestra resistencia, por eso nuestra rebeldía al patriarcado, nuestra denuncia de que la cosmovisión no puede ser cosmovisión si oprime a las mujeres, si justifica la violación de las mujeres o si justifica los feminicidios hacia las mujeres, ¿no? Cuando hablamos del equilibrio, de la relación con la pacha, con el tiempo, con el espacio, con la tierra, de esta relación de respeto y equilibrio, no podemos olvidar que las mujeres somos parte de esa pacha. Entonces, ¿dónde está en ese discurso cosmogónico? ¿Dónde está el cuerpo de las mujeres? Para nosotros hay que descolonizar la cosmovisión. Hablamos del pachacuti, del nuevo tiempo para los pueblos, y nosotros decimos, sin Guarmicuti no hay pachacuti. Sin el retorno de las mujeres, sin el retorno del tiempo de las mujeres, del lugar de las mujeres en la comunidad, no va a haber otro tiempo para los pueblos. Y por eso somos feministas. Aunque haya un cuestionamiento a que seamos feministas siendo aymaras, siendo indígenas, es la decisión que hemos tomado para cuestionar estas cosas, para cuestionar el patriarcado dentro de la comunidad, y para exigir también coherencia a nuestros hermanos, con los cuales creemos que hay que construir este sumazcamaña, este sumazcamaño. Hermana, me dirás tú, hermana Dey, si estoy en el tiempo. Todavía estás en tiempo, Adriana, te quedan diez minutos. Bueno, entonces, el recuperar, el hacer estas discusiones internas de descolonizar la cosmovisión, para nosotras es importante, y por eso nos reconocemos feministas. Otro elemento importante para nosotras hoy es redefinir, pensar políticamente, esta relación que planteamos con el territorio, y no solamente culturalmente, ¿no? Porque, claro, al sistema le encanta que nosotras seamos quienes defendemos el territorio, quienes defendemos el río, quienes defendamos la montaña, ¿no? Ese es el lugar colonial en el que nos ponen a las mujeres. No quieren vernos en el parlamento de senadoras, o de alcaldesas, o de concejalas, o como autoridades en ese mundo político, que también ha sido monopolizado por las mujeres de clase media, o por las mujeres no indígenas. Entonces, hay una mirada colonial sobre el lugar que tenemos que ocupar, ¿no? Y ese también es un cuestionamiento a los feminismos, o a los planteamientos que hablan del ecofeminismo, el medioambientalismo, las defensoras del territorio, ¿no? Las defensoras del territorio también están defendiendo en las ciudades, porque las ciudades también son territorios ancestrales, porque en las ciudades también hay extractivismo, porque en las ciudades también está toda la industria transnacional de la construcción, de las mobiliarias, que nos hacen vivir cada vez en espacios más reducidos y más hacinados. Ese también es territorio ancestral. Entonces, nos negamos a estas corrientes teóricas, feministas también, de izquierda, que vienen desde fuera y que quieren ponernos ellos el lugar en el que debemos estar las mujeres indígenas, y el discurso que debemos tener las mujeres indígenas, ¿no? Nosotras denunciamos el extractivismo, también el extractivismo epistemológico, ¿no? Nuestras historias para ellos son testimonios y ellos son los teóricos. Resulta que desde fuera hacen todo el feminismo y las teorías decoloniales cuando no han vivido la colonización sobre su cuerpo. Entonces, esas discusiones, esas denuncias también creo que es importante hacer para situar esta discusión sobre el extractivismo, sobre el medioambientalismo, el ecofeminismo, ¿no? Para nosotras es bastante indignante en muchos sentidos que nosotras y nuestras abuelas hemos cuidado el territorio, hemos cuidado la vida, otras formas de relacionarnos, otras formas de producir ancestralmente saberes ancestrales, y llega el ecofeminismo a enseñarles a nuestras hijas cómo tienen que relacionarse con la naturaleza. Y nosotras y nuestros conocimientos, y nuestras abuelas que han resistido tantos años con esos conocimientos sobre la medicina, todas unas teorías ahora sobre las plantas, todo muy light, como dicen, todo muy procesado, para que no quede claro que el recuperar esa medicina es el denunciar a la medicina occidental, a esta medicina individualista, a esta medicina que no respeta la relación realmente con la vida, no solamente es que queremos conocer diferentes plantas y tomar mates que nos hagan bien, sino queremos denunciar y acabar con ese sistema. Entonces, hay que pensar sobre estas lógicas que están viniendo sobre nuestros pueblos porque son lógicas de nueva colonización, como dicen, de neocolonialismo, de consumir en teoría lo que vivimos y viven nuestras abuelas y nuestros pueblos hace más de 500 años. Las discusiones sobre el racismo. ¿Quién tiene más experiencia de cómo resistir al racismo si no son nuestros pueblos, nuestras hermanas, nuestras abuelas, que tenemos más de 500 años de resistencia en este territorio? Y ahora resulta que todos los feminismos en Europa y en Estados Unidos son antirracistas. Ahora que nos expliquen cómo. Todas las teorías son antirracistas. Que nos expliquen cómo hacen el antirracismo. Cómo si en sus territorios están las empresas y los capitales de las empresas transnacionales que destruyen nuestro territorio. Eso sería antirracismo. No solamente venir a mirar qué bien hacemos las luchas o cómo resistimos, sino hacer la lucha también en su territorio, que es de donde salen también estas lógicas extractivistas y del sistema. Bueno, eso y finalmente la convocatoria como pueblos, que para nosotros es un momento muy difícil, urgente, por estos ataques racistas. No solamente en el golpe a Bolivia, sino en el genocidio que hay en Colombia, que no se nombra, que parece que nos hemos acostumbrado a que cada día maten 5 o 6 defensoras y defensores del territorio, hermanas y hermanos de los pueblos, que igual que nosotras están luchando porque su cosmovisión y su territorio y su forma de vida sea respetada. No existe en Colombia un gobierno. Existe una dictadura. Como existe en Paraguay una dictadura. Un presidente que se llama presidente cuando en realidad es un dictador. Lo que estamos viviendo hoy en Abiyayala son muchas dictaduras no nombradas, con militarización, con genocidio sobre los pueblos. Lo que viven ustedes en ese territorio llamado México, la desaparición, el genocidio, el asesinato sistemático a hermanas y hermanos de distintos pueblos, es la lógica de este sistema, descarmentar a los pueblos para acostumbrarnos a vivir en este sistema patriarcal, capitalista, individualista, para asimilarnos a este sistema. Entonces la gran discusión hoy es cómo nos articulamos para resistir, cómo seguimos discutiendo, peleando con el Estado, pero cómo nos articulamos desde las autonomías para resistir, cómo hacemos esta lucha sin fronteras, porque el sistema no tiene fronteras y nos oprime a todos, y cómo enfrentamos este momento terrible de conservadurismo, de fundamentalismo que vuelve sobre nuestros territorios. Bolsonaro, presidente de Brasil o dictador de Brasil, ha estado metido en el golpe en Bolivia, en los ataques en el Paraguay, en la militarización de distintos territorios. Entonces hay una lógica conservadora fundamentalista que ataca a nuestros pueblos, a nuestros saberes. En Bolivia, lo habrán visto ustedes, el golpe ha sido con la Biblia, para sacar a la Pachamama del gobierno, para volver a poner el país en manos de Dios. Entonces nuestros ritos ahora, nuestra ceremonia, nuestra espiritualidad, son ritos satánicos, son censurados. Las apachetas, los lugares donde se deben hacer ceremonias, son lugares que ahora están custodiados. Hay un ataque a nuestra cosmovisión, hay un ataque a nuestra forma de vida, y no solamente en Bolivia. Y eso se va a extender por el Abiyayala, porque es un escarmiento a los pueblos, para enseñarnos que no se puede vivir de otra forma, que la única forma que queda es vivir en este mundo capitalista, individualista, y nosotras nos negamos, nos resistimos, y les convocamos a los distintos pueblos a hacer esta resistencia. Muchas gracias, Culiacanacas, Paisuma, Gilatanacas. Muchas gracias, compañera. Tu palabra siempre nos pone la piel bien chinita. Me parece que hay varios puntos aquí para abrir el debate, y para abrir también el hermanamiento y esta articulación que tú comentas. También creemos que no es posible, así como tú lo dices, el pensar en el buen vivir o en el vivir bien, si nos están matando, si nos están desapareciendo, si desaparecen también nuestras posibilidades, nuestras voces, nuestro trabajo, nuestro cuerpo, y finalmente nuestra vida. No es posible pensar en la autonomía de los pueblos originarios si está invisibilizada la mitad de la población de sus pueblos, está oprimida y además reprimida. También pues entonces abrazamos esto que tú compartes, que dices que tenemos la necesidad política de recolocarnos, de renombrarnos, de reexistir, de defender nuestros territorios desde nuestro cuerpo como primer territorio hasta los otros territorios que podamos construir socialmente. Me parece que entonces hay que defenderlos, porque finalmente, como tú lo comentabas también, es parte de la resistencia que se enfrenta a este capitalismo patriarcal, racista, colonial, pluriopresor. Estamos pues en el mismo camino y en las mismas necesidades y luchas y nos da mucho gusto escuchar que tu palabra esté circulando aquí y que podamos entrelazarlas y pues con esto fortalecerlas. Te agradecemos mucho. Vamos a darle la palabra ahorita a Gilberto López y Rivas, ahorita lo presento, y regresamos contigo para la sesión de preguntas y respuestas que estaría posterior a la intervención de Gilberto. Muchas gracias, compañera. Y bueno, les comparto que también está con nosotros en este momento el compañero Gilberto López y Rivas. Él es antropólogo, militante de movimientos sociales, como el del 68, por ejemplo. Ha sido trabajador en distintos espacios. Hay un texto bien bonito que habla justo de su vida, que dice que, bueno, también ha sido obrero y algunas otras cosas que ha hecho en su vida. No siempre nació siendo el Gilberto antropólogo. Maestra, no se escucha. A ver si puede activar otra vez su micrófono, por favor. Se perdió, se perdió. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, bueno, comentaba que Gilberto rechaza la utilización de la antropología como disciplina justificadora del colonialismo interno y esto pues ha dado luz a una corriente etnomarxista que es justamente de la que nos va a hablar ahora. Ha trabajado con el análisis y acompañamiento de experiencias autonómicas. Ha sido interlocutor y asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es muy risueño, es muy enérgico, inagotable, es muy simple, pero también muy comprometido. Es un compa muy solidario y pide que la tarea nunca sea unida a su nombre. No lo podemos presentar de una manera diferente porque así lo sentimos, así lo queremos y le damos la bienvenida al compañero Gilberto. Compa, tienes 30 minutos para tu intervención y después abriríamos un espacio para preguntas junto con Adriana. Te damos la palabra. Muchas gracias por estar acá, buen bonito día. Bueno, buenos días a todas, a todas. Realmente después de escuchar a Daisy Magaña me siento muy emocionado porque realmente coincido plenamente con lo que la compañera planteó y me place muchísimo esa bocanada de aire fresco de ese feminismo que ella representa en donde pone los puntos sobre las síes, como se dice, de una gran cantidad de temas que han estado presentes en el debate feminista. desde el diálogo de San Andrés, en el que precisamente había una mesa de mujeres que era la más controvertida porque ocurría lo que Daisy nos plantea de ese feminismo clasemente. Adriana, lo que Adriana planteó. Perdón, lo que Adriana planteó. Perdón, sí. Entonces, estoy pues muy agradecido a la ponente, a la compañera de Bolivia por todos sus planteamientos que acaba de ofrecernos. Y también agradezco la invitación para compartir estas reflexiones en el Diplomado Internacional de Formación Política Histórica Comunal Purépecha para hablar sobre los orígenes y planteamientos claves de este que llamamos nosotros etnomarxismo, que se sitúa como una corriente de pensamiento crítico, primero en el ámbito de la antropología, que es nuestra disciplina, pero también a lo largo de nuestra vida militante contra un planteamiento crítico hacia el propio marxismo. Y trataré, pues, de alguna manera lo que nosotros llamamos la cuestión étnico-nacional, que en estos tiempos de mundialización neoliberal, del capitalismo, y en el contexto de procesos nacionalitarios, que buscan disolver los vínculos nación y burguesía, que buscan disolver las condiciones que dan margen o cabida a todo tipo de patriarcalismo, a todo tipo de racismo y discriminación, y que pretenden construir una identidad de nuevo tipo, esa nación donde quepamos todos de carácter popular, multietnica, pluralista, democrática, sin sexismo, sin racismo. Y, indudablemente, destaco el papel que los pueblos indígenas han tenido, tienen y tendrán, en la forja de esta nación-pueblo. Y parto también de hacer las críticas a herencias eurocéntricas del marxismo, en organizaciones políticas, sobre todo, que sobreenfatizaron a lo largo del siglo XX, y ahora también el papel, pues, de una clase en lo particular, como si fuera predestinada por la providencia para, pues, ser la conductora de la sociedad, y que, a lo que yo llamo, un tipo de reduccionismo economicista dentro del propio marxismo. El etnomarxismo surge como corriente del pensamiento crítico en los campos de la antropología de los años 60, por la necesidad de incorporar el fenómeno de la etnicidad en el análisis de estas contradicciones interclasistas. Es decir, la necesidad de darle nombre y apellido, color, a esa matriz clasista que se presentaba hacia nosotros en los manuales de los años 60, en que nos iniciamos en estas correrías políticas, y que, de alguna manera, planteaban una visión absolutamente dicotómica de las realidades a las que nos enfrentábamos, y, pues, no incluían todos estos matices que operan en la compleja realidad de América Latina, en donde, pues, la presencia de pueblos indígenas es absolutamente innegable en todas las luchas, desde la independencia, la revolución, la reforma, las luchas contra las invasiones extranjeras, en el caso de México, y también, pues, toda esta realidad que se nos presenta con las formas específicas de opresión de la mujer, el tratamiento hacia los grupos de edad, o sea, el etnomarxismo, de alguna manera, incorpora todas estas dimensiones para entrecruzarlas y darnos cuenta de que en el análisis, en las metodologías, en los procesos de lucha, si no tomamos en cuenta la articulación entre la lucha contra el capitalismo, pero al mismo tiempo contra el patriarcalismo, contra el racismo, podemos perdernos y la lucha desfondarse o implosionar y no lograr los cometidos emancipatorios y de este, al que nos hemos propuesto muchos de nosotros. También el etnomarxismo responde, escuché una buena parte de los compañeros que iniciaron este diplomado y de ahí decía uno de los compañeros, sacar a la academia de las universidades, de las aulas, de los cubículos, a las plazas públicas, a las realidades, a los movimientos. O sea que el etnomarxismo, de alguna manera, se nutre de una praxis específica desde la academia, pero también desde la militancia política, porque se propone acompañar precisamente las luchas, no solamente de los sectores explotados y oprimidos, sino también de aquellos que, siendo explotados y oprimidos, se diferencian por sus características que los antropólogos llamamos etnoculturales, lingüísticas, por las formas de organización social, por las maneras como han llevado a cabo su resistencia durante estos 520 y pico de años de opresión. Y también cómo, a partir de todas estas luchas contra el colonialismo, pues las masas populares, multiétnicas y pluriculturales han estado presentes en la historia de nuestros países. Dentro de la tradición estrictamente marxista, pues el etnomarxismo, digamos, se origina en lo que llamábamos nosotros, los militantes marxistas, la cuestión colonial y nacional, la cual adquiere pues una especial relevancia y desarrollo en los debates de los marxistas europeos que enfrentaron en los inicios del siglo XX el problema de teorizar y de luchar por la revolución socialista en naciones ocupadas y divididas como el caso de Polonia o este imperio multinacional, la Rusia zarista que le llamaban la cárcel de las nacionalidades y de los pueblos o también las luchas que se dan en el imperio austrohúngaro que era un abigarrado entramado de naciones y nacionalidades. O sea, la cuestión nacional y colonial sí se ha discutido extensamente dentro del marxismo precisamente en esos años en que se definían las condiciones de la lucha revolucionaria y que finalmente triunfaron en 1917 en la Rusia de los Ares. Y Lenin, pues a partir de este contexto de gran diversidad étnico nacional se separa, por cierto, de las aproximaciones muy tempranas de Marx y de Engels en lo que se refiere, por ejemplo doy un ejemplo, a la guerra de conquista que Estados Unidos emprendió contra México de 1846 a 1848 en donde los padres del marxismo pensaban que México iba a salir de su atraso por esa guerra de conquista de Estados Unidos hacia México en esos años. Tampoco Lenin participó en los severos juicios de estos autores a varios países y pueblos bajo sujeción colonial o situados en la periferia de las naciones históricas avanzadas y sobre todo en ese concepto muy desafortunado de pueblo sin historia. Ningún pueblo puede ser un pueblo sin historia porque de alguna manera el Marx temprano asumía que el desarrollo del capitalismo sacaría a los pueblos del atraso y del rezago ancestral y que la economía mundial y por ende los intereses de la revolución proletaria se verían beneficiados con esas conquistas coloniales e imperialistas. Yo quiero decir que estas posiciones tempranas sostenidas en la década de los años 40 de atribuir al capitalismo el desarrollo de los países bajo su dominio años más tarde se sustituyen por una crítica despiadada a los efectos del colonialismo que se expone en el primer tomo en el primer volumen del Capital y en sus artículos sobre la India. Precisamente en Bolivia se editó este importantísimo libro de Néstor Cohen fue el copilador Comunidad, nacionalismos y capital textos inéditos que rescatan materiales que no se conocían de Marx y que nos hacen ver cómo años más tarde estas posiciones tempranas se sustituyen como lo dije por una crítica despiadada al colonialismo. Por ejemplo, Néstor me comenta sobre estos en este libro cómo Marx incluso le tocó vivir en Argelia algo que se sabe poco y, o sea, vivió de cerca también la situación colonial. Sin embargo, un autor llamado Salomon Blum que analizó las posiciones de Marx en lo referente a la cuestión nacional que consideraba que mientras la opinión de Marx sobre el papel progresivo del imperialismo sufrió un considerable cambio su prueba última para toda dominación política fuera esta interna o externa seguía siendo la misma el avance económico y social. Un marxista argentino, Leopoldo Mármora, ya fallecido, señala acertadamente que, y cito a Mármora, colocar en el centro del análisis la concepción general de la revolución que ellos elaboraron pues ese y no otro es el centro que anima y da lógica a todas las posiciones teóricas y prácticas de Marx y Engels frente al problema nacional. En todo caso, dice, la revolución mundial, es decir, la revolución proletaria en Europa Occidental fue y siguió siendo siempre el centro de la teoría de Marx. Entonces Mármora destaca las rectificaciones de Marx a su propio análisis al descubrir que el desarrollo de la metrópoli bloqueaba el de la colonia, lo que para el caso de Irlanda significaba que con la dominación británica se había convertido en un paisajario subdesarrollado mientras Inglaterra se transformaba en una moderna potencia industrial. O sea, al darse cuenta del desarrollo desigual, Marx extrae las consecuencias políticas de este caso por lo cual en directa oposición a su convicción personal original formulada en 1848 la liberación de la colonia Irlanda se convierte en una precondición de la revolución social en la metrópoli. En realidad las, yo creo que las grandes rectificaciones sobre la acción de estas posiciones tempranas que Marx corrige pero no son las que predominan en la mayoría de los agrupamientos políticos ortodoxos de la izquierda y sobre todo en partidos comunistas y en muchas de las prácticas que ya la compañera anterior nos califica de coloniales incluso dentro de la propia izquierda a mi manera de ver el aporte de Lenin a la cuestión nacional pues fue el ligar el paradigma socialista ¿no? de hacer una revolución socialista con el derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas y o sea articuló la lucha del proletariado con las luchas de liberación nacional de los pueblos en ese tiempo considerados con comillas atrasados haciéndolas converger en una perspectiva de 12 horas de una deseada revolución mundial entonces Lenin elaboró teóricamente y puso en práctica esta política de respeto extremo de los derechos de las naciones nacionalidades y minorías étnicas y nacionales que sufrían precisamente la opresión nacional no obstante pues Lenin no logró digamos reconocer que no basta con la independencia política sino que es muy importante la lucha dentro de la nación por acabar con la hegemonía burguesa y plantearse una nación como dije en el principio de nuevo tipo destaca en toda la tradición marxista obviamente y las aportaciones que hace Carlos Mariatique para el Perú y extensivas para toda América para toda América Latina la crítica que podemos hacer a Lenin es que porque él clasificaba a las naciones de América Latina como naciones que no tenían un problema nacional y entonces lo que ahora nos queda claro es que y lo estamos viendo en estas naciones recolonizadas transnacionalizadas que no basca con la autodeterminación política de la nación y la igualdad jurídico formal que es necesario asumir la constitución interna de la nación y su direccionalidad clasista y tomar en cuenta que en esta etapa de transnacionalización del estado y la independencia nacional se encuentra sujeta a profundos cuestionamientos porque la soberanía política económica militar etcétera capacidad fundamental de la autodeterminación está profundamente restringida por estas necesidades de la forma de reproducción del capital está absolutamente minado el concepto de soberanía nacional sostén del estado nación los gobernantes en realidad se han transformado como lo vemos incluso en nuestro propio país en virtuales gerentes de las transnacionales de las corporaciones lo que pues determina una separación o ruptura de la clase política con los pueblos indígenas en este sentido lo hemos visto en este gobierno de la cuarta transformación que ha representado un continuismo del extractivismo y del desarrollismo de los anteriores cobriernos y ha querido nuevamente imponer los megaproyectos ya conocidos como el Tren Maya como el Proyecto Integral Morelos como el del Istmo de Tehuantepec de tal manera que de nueva cuenta el gobierno de la cuarta transformación pues se ha convertido en lo que acertadamente el subcomandante Moisés decía que utilizando una metáfora de que cambian los capataces pero el dueño de la hacienda sigue siendo el mismo por eso nos parece necesaria la independencia en lo económico fundamental la democratización de la sociedad en el sentido del ejercicio de una soberanía popular el establecimiento de una hegemonía de las clases subalternas que le den direccionalidad democrática popular a la nación así como el establecimiento efectivo de la pluralidad étnico-cultural a partir del reconocimiento real y concreto de los procesos autonómicos de los pueblos de los pueblos indígenas entonces lo que el etnomacismo plantea es que hay que reformular la reconstrucción de la nación desde abajo desde las clases subalternas a partir de vincularse estrechamente con los problemas y las demandas de las grandes mayorías populares con la historia y la realidad nacional con las tradiciones de lucha y resistencia de los de los diversos sectores de los pueblos como categoría clasista y de los pueblos como categoría étnica o sea nutrirse enraizarse en el espacio y en los tiempos nacionales ¿por qué? porque la transnacionalización neoliberal requiere de esta humanidad indiferenciada sujeta a las leyes del mercado secuestrada por un individualismo competitivo que proclama la ley del más fuerte el dargunismo social hoy alentada con la pandemia que quiere poner en práctica pues esta supuesta inmunidad de rebaño sin importar los costos porque pues ahí están los desechables como en Estados Unidos en donde las minorías afros y latinas doblan la cantidad de muertos en relación a las mayorías en una en una industria médica completamente privatizada entonces las luchas actuales alienadas por el consumismo y por el egoísmo posesivo necesitan pues luchar contra esta forma de cosmopolitismo que que rehúsa la la identidad de las de las naciones que que renuncia a la defensa de la soberanía al derecho de la autodeterminación a la salvaguarda de los recursos estratégicos y naturales de los territorios entregados a las transnacionales al al crimen organizado y que evidentemente quieren destruir a las autonomías las autonomías indígenas como lo están haciendo a través de las guerras contra insurgentes en los territorios zapatistas o o en en todo el territorio nacional y en todo el territorio de nuestra América ¿cuánto tiempo tengo compañera? este bueno todavía 10 minutos ok entonces pues indudablemente estamos en contra de la idea de que el mundo que conocemos esta mundialización neoliberal sea la única alternativa posible y de que después de la pandemia pues se vuelvan a imponer los mismos las mismas condiciones de conformismo social de resignación política de de apoliticismo y contra todo esto pues es que que nosotros reivindicamos estas corrientes críticas del etnomarxismo porque pese a esta maquinaria cultural ideológica y política del capitalismo antes de la pandemia durante la pandemia en el ámbito planetario lo que estamos viendo afortunadamente es la resistencia de los explotados o sea pueblos originarios afrodescendientes mujeres homosexuales jóvenes indignados estudiantes obreros sectores intermedios que conforman en el pueblo nación que se manifiestan contra todos estos efectos depredatorios del neoliberalismo a los que hay que añadir los vulnerados directamente por la violencia exacerbada actualmente en países que como el nuestro se les ha impuesto una guerra social por la vía del enemigo interno el narcotráfico y el externo el terrorismo que se militarizan que criminalizan la protestación social que ocupan todos los espacios públicos para incrementar el control oligárquico e imperialista e imponer el despojo y la desterritorialización de los territorios particularmente indígenas o no indígenas pues encontramos no obstante en esta época caracterizada por una profundización de las tendencias universalistas del capital encontramos en el campo alternativo el tránsito hacia procesos nacionalitarios que buscan disolver estos vínculos nación-burguesía hacia esta entidad nacional de nuevo tipo el desarrollo de la nación tiende a romper los límites y superar las contradicciones de la nación burguesa las cuales se expresan como ya dije fundamentalmente en la explotación de clase en el racismo en la segregación de los pueblos indios en la condición de opresión y discriminación de mujeres y de otras opciones de la sexualidad la discriminación a grupos de edad la exclusión de los jóvenes el control imperialista de nuestras economías y sociedades estas contradicciones que se dan al interior de nuestras naciones y las luchas por superarlas constituyen la esencia misma de la cuestión nacional de nuestros días recordando que la llamada cuestión nacional para los fines del análisis se conforma a partir de tres elementos fundamentales en primer término analizar el problema de las clases con respecto a la nación en segundo lugar la manera en que las clases conforman y le dan el contenido a esa nación ¿verdad? o sea ese es el primer lugar en segundo lugar el problema de la nación y los diferentes sistemas subordinados en el nivel mundial o sea ¿qué carácter tienen estas articulaciones? si es de carácter colonial neocolonial imperialista y el tercer componente fundamental es cómo está conformada la diversidad étnico-nacional si los pueblos están soterrados y si no se les reconocen sus derechos autonómicos ¿verdad? entonces esto es lo que nosotros llamamos la cuestión nacional pensamos que la disputa por la nación como el espacio donde tienen lugar las resistencias contra el imperialismo y la explotación de clase y la discriminación y el patriarcalismo pasa en primer término por la salvaguarda de la diversidad étnico-regional nacional y cultural y por el fortalecimiento de las identidades múltiples y complementarias ciudadanía condición de clase ascripción étnica militancia política conciencia de género etcétera etcétera de tal manera que en la construcción de una nación libre y democrática pues la cultura por ejemplo esta forma de peculiar de ser y de existir de los pueblos en sus distintas diferenciaciones étnicas regionales de género y de clase se transforma en un efectivo instrumento de transformación social y de resistencia a la propia opresión cultural ideológica y política como lo vimos nosotros en la inauguración de este diplomado la cuestión de la lucha por la emancipación de la cultura no solamente tiene lugar en las expresiones elitistas del arte sino también en la cotidianidad cultural o sea en las formas en que hacemos las cosas frente a la dominación capitalista y patriarcal en cómo vivimos de otra manera en cómo no participar como actor o cómplice de ningún tipo de sistema autoritario en las diversas prácticas y en la acción política o sea cómo expresamos la resistencia en esta batalla por el mantenimiento y el desarrollo de identidades contrahegemónicas por eso la familia la escuela la universidad el barrio el partido o las organizaciones gremiales las relaciones personales sociales laborales ¿no? de pareja los ámbitos mismos de las acciones pues de lucha revolucionaria se convierten en espacios de una singular pugna entre la cultura de la dominación y la cultura de la resistencia con los códigos con las con los símbolos con los señales propias la cuestión de la broma como una forma de hacer machismo toda la forma lingüística como el lenguaje se trabaja ¿no? este y en este sentido pues el etnomarxismo lo que ha destacado es que en los últimos 30 años 40 años los pueblos indígenas del bravo a la Patagonia han dado muestras de esta actividad y participación políticas en las sociedades nacionales no es que antes no lo hicieran pero en digamos en nuestras naciones contemporáneas lo que hemos visto es estas extraordinarias luchas en todos los países de América Latina por y que continúan pues dando el contenido mismo de las luchas en el caso de Bolivia es muy particular pero que dentro de muchas de las organizaciones que se ascriben al marxismo como la compañera anterior lo manifestó pues siguen siendo estas luchas de los pueblos indígenas conceptualizadas en esquemas bajados basados en prejuicios en ideas fijas disquisiciones de un amplio rango que va de un racismo segregacionista al paternalismo asimilacionista así el desprecio y las prácticas de exclusión a quienes son considerados incapaces de autogobernarse o de aportar incluso formas organizativas novedosas prácticas de democracia participativa y relaciones con naturaleza sustentables van de la mano de enfoques que mantienen que los indígenas deben ser integrados ya sea al espejismo de la falsa modernidad del mercado o a los proyectos vanguardistas y obreristas que han llevado a desviaciones y errores políticos graves a movimientos democráticos revolucionarios incluso de signo de signo socialista una de estas perspectivas es observar el mundo indígena desde la exterioridad de nosotros de las nacionalidades como productos del mestizaje biológico y cultural impuesto con la violencia de los grupos oligárquicos en casi todos los países latinoamericanos esas nacionalidades mayoritarias los mexicanos los bolivianos etcétera se sienten dueños de la historia incluso de la simbología nacional dueños del territorio ¿verdad? este incluso del futuro de nuestros territorios y refieren a las entidades diferenciadas a los pueblos como nuestros indígenas a quienes hay que guiar rescatar salvar o redimir ¿por qué? porque en la mayoría de nuestros países los pueblos originarios y afrodescendientes no han sido reconocidos no solamente en los marcos constitucionales si acaso formalmente tampoco han sido reconocidas sus movilizaciones sus resistencias sus rebeliones armadas que han obligado a los estados a descubrir lo que ya había existido oculto durante siglos de vida independiente bajo las miradas racistas de los grupos dominantes de criollos y mestizos el carácter multiétnico pluricultural plurilingüístico de la mayoría de las naciones latinoamericanas así que pese a los avances relativos muy relativos logrados en el plano de la formalidad constitucional y legal tanto en los ámbitos nacionales como internacionales las prácticas discriminatorias segregacionistas y excluyentes hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes son parte de la cotidianidad latinoamericana y la prueba y la muestra está y con esto termino en lo que hemos visto en estos dos años del supuesto de la supuesta cuarta transformación nuevamente está ahí el indigenismo desgraciadamente hoy dirigidos por quienes estuvieron en el campo de la emancipación y de la lucha por los derechos indígenas pero de nueva cuenta se impone un gobierno cuya esencia lo constituye el proceso de militarización en marcha lo constituyen los megaproyectos lo constituyen la simulación retórica con frases de primero los pobres por el bien de todos yo siempre me he preguntado quienes son todos las corporaciones capitalistas que van a intervenir en el tren maya quienes son todos la coca cola o las cerveceras que se roban el agua de nuestras comunidades quienes son todos las mineras canadienses que ocupan un tercio de nuestro territorio nacional así que de nueva cuenta el gobierno de la cuarta transformación pues es un lobo vestido de oveja que se nos presenta como pues amigo de los pueblos indígenas cuando lo que hemos visto en estos dos años ha sido un proceso de recolonización integral de los territorios con muchísimos compañeros y compañeras asesinadas con tasas de homicidio de 100 homicidios diarios con México tiene de cada 10 mujeres asesinadas 7 se asesinan en México el feminicidio va en aumento entonces pues que podemos nosotros festinar de estos dos años del gobierno de la cuarta transformación sino es identificar y denunciar el carácter para nada de izquierda sino que es un gobierno de continuismo neoliberal al cual nos oponemos todos los que estamos abajo y a la izquierda gracias gracias era la maestra de ahí se le cayó ya regresó ya regresó ya 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 perdón justo ahorita terminaba se me caía bueno muchas gracias silberto por tu palabra también disculpa nomás una aclaración es que perdí el nombre y apellido de la compañera que me antecedió entonces estaba yo haciendo tus confusiones pero una disculpa la compañera me encantó su su este su conferencia estaba yo muy emocionado con esa conferencia y no sé por qué escribí tu nombre y bueno era una aclaración está muy bien Adriana Guzmán la compañera boliviana y bueno decía que muchas gracias a Gilberto por su palabra y por marcar como estos puntos fundamentales también de la necesidad de la constitución de las naciones desde abajo desde estos tres pilares que él ubica como los procesos clasistas las articulaciones coloniales imperialistas y demás las diversidades y con nacional y otros más que seguramente van a estar en ahorita el punto de debate también pensando en esta parte que dice de reformular el nutrirse y el enraizarse desde nuestros tiempos desde nuestros espacios y territorios podríamos abrir el espacio de preguntas comentarios pero bueno somos muchos somos muchas y necesitamos organizarnos para poder no hacer un desastre en la participación entonces lo que les proponemos es que por favor el que quiera participar pueda escribir en el chat de el Zoom pues su nombre bueno la palabra yo quiero participar bueno la frase yo quiero participar y conforme vayan poniendo yo quiero participar vamos tomando su participación para que no abran todos al mismo tiempo su micrófono entonces les pedimos que en este momento si pueden escribir por favor quien quiere participar para darles la palabra permitirles que abran su micrófono y tomen la voz y la compartan aquí en el foro alguien que esté interesado o interesada ok tenemos vamos a darle la palabra a cinco personas primero le pasamos la palabra a Gilberto y a Adriana y después si tenemos chancecita pasamos a otras a otra ronda de preguntas entonces abrimos el micrófono por favor en primer término a Juan Bartolo López Juan Bartolo López tienes la palabra compañero muchas gracias compañera felicitar a los expositores no pedí la palabra pero muchas gracias por concedérmela felicitar a todos los organizadores que están llevando a cabo este diplomado es para mí un gusto estar aquí con ustedes pues saludarles y solamente decirles que que soy de la comunidad indígena de la isla de Janitzio hablante de la lengua purépecha felicitar a la compañera Adriana de Bolivia por su gran participación en defensa de la mujer yo digo que la mujer es este el complemento de la la otra parte de lo que es el patriarcado para entender crecer e ir hacia una transformación felicidades a todos y y muchas gracias por concederme la palabra una disculpa compañero creo que se me fue la vista pero bueno las cosas no suceden así nomás quería tenía que ser que escucháramos su palabra perdón Omar Becerra Moreno era la primer persona que estaba de cualquier forma muchas gracias Juan Omar abre su micrófono por favor sí muchas gracias Day bueno yo quisiera hacerle una pregunta una participación a Adriana me encantó el tema de cómo maneja el feminismo el lesbianismo y el indigenismo como unas condiciones en cuanto a grupos vulnerables y quisiera preguntarle a ella cómo maneja este derecho a la ciudadanía que es como lo que ella más engloba en favor de grupos vulnerables tomando en cuenta que ella está manejando tres categorías de grupo vulnerable que es el de la mujer el de los grupos LGBT y el de los grupos indígenas todas estas tres categorías que bueno vemos que justamente son grupos vulnerables y cómo es que ella visibiliza el movimiento social acompañado de una vía judicial muy bonita música saludos con mucho cariño con todo este bueno compañeros compañeras les pedimos que apaguen su micrófono si no están participando por favor para que nos queden escuchar a los compañeros y compañeras que están participando gracias la compañera Magda me parecía que tenía abierto el micrófono entonces la encargamos si compañero continúa por favor creo que me silenciaron el micrófono ya se desilenció se me escuchan si si adelante quería ver cómo es la experiencia boliviana de donde ella trabaja de la vía judicial cómo ha sido estos movimientos sociales porque al menos en la experiencia mexicana hemos visto que los movimientos sociales sirven como un refuerzo para la vía judicial en cuanto al cambio cómo es que la experiencia boliviana ha sido y también si nos puede facilitar dónde podemos obtener sus publicaciones porque al inicio de la presentación dijo que era autora de dos libros ver dónde los podemos conseguir muchas gracias muchas gracias Omar le damos la palabra a Carla Monterrat Ríos Martínez por favor abre tu micrófono compañera y adelante hola buenos días a todas a todos pues yo tenía una pregunta para Adriana Guzmán muchísimas gracias compañera por tu presentación me emocionó mucho y también me invitó a pensar si ustedes habían pensado en en sus territorios y en sus luchas el lugar de los cuidados afectivos de las mujeres en toda en todo este contexto de urgencia que mencionabas de decir nosotras no somos más bien nosotras somos feministas por urgencia porque digamos hay un hay un hay un ay inicio mi video perdón no me había dado cuenta hay un un contexto de violencia que nos está digamos envistiendo de una forma muy brutal y sabemos que en ese contexto de violencia tiene que haber una contención y esa contención es afectiva y creo yo tengo como pues una intuición en mi cuerpo y en mi experiencia de que esa contención afectiva por lo regular está está recae en nosotras como mujeres ¿no? entonces si ustedes en sus territorios y en sus luchas habían pensado en este lugar y cuáles son más o menos las conclusiones a las que han llegado o lo que nos podrían aportar desde sus experiencias muchas gracias muchas gracias Carla le damos la palabra a la compañera Erika Garduño Mendoza compañera puedes abrir tu micrófono por favor y gracias hola muy buenas tardes a todos gracias a los por las presentaciones yo quisiera enfocarme en la presentación de la compañera cuando hacía mención justo de que ellos han tenido que formalizar sus propias definiciones de feminismo de patriarcado y toda esta serie entonces justo creo que es bien importante que a todos los que estamos aquí presentes nos quede claro cuál es la visión que ustedes tienen de ese feminismo de mujeres indígenas gracias muchas gracias Erika le damos la palabra a Elizabeth Tellez Juan Pedro Eli por favor abre tu micrófono hola gracias pues buenas tardes yo quisiera bueno agradezco estas dos presentaciones pero quisiera saber con esta presentación de de Gilberto López que a mí me gustó todo esto que todo este panorama acerca del etnomarxismo que debemos de tener presente pero qué está pasando con esta con este choque o o con esta presentación de la cultura de dominación y la cultura de la resistencia que 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 procesos ve usted como especialista desde en estos dos espacios en este espacio digamos no indígena y en este espacio indígena en estos momentos en que vivimos esta mal llamada cuarta transformación nada más listo gracias gracias Eli bueno aquí hay un mensaje de Lucía Rebeca Ruiz que dice maestro Gilberto López me puedes decir el nombre del autor del libro Comunidad Marxismo y Capital gracias y felicidades y entonces pasaríamos a la última participación de José Francisco Calvillo compañero podrías abrir tu micrófono por favor sí buenos días si me escuchan adentro te escuchamos sí en primer lugar quisiera hacer una aportación para todos los que pasamos a hacer preguntas una es presentarse mi nombre es Francisco Calvillo Ramírez soy de Sevina Michoacán yo lo que quiero aportar de las dos presentaciones que hicieron es que hablan mucho de fortalecer la gobernanza local de cada uno de los territorios de los que estamos participando no sé si sea así esa es mi pregunta ok esa sería tu pregunta para los dos ponentes para los dos ponentes bueno muchas gracias con estas son cinco intervenciones le pasamos la palabra a la compa Adriana y después de que termine pues inmediatamente al compañero Gil Adriana adelante adelante bueno muchas gracias por su palabra muchas gracias al Gilata al compañero Gilberto por compartir también estas visiones que coincidimos en muchas cosas yo creo que hoy la gran discusión que también hay que hacer es si la izquierda y los pueblos originarios nos podemos encontrar en un proyecto político si es que es posible cuestionar estas relaciones coloniales que siempre ha tenido la izquierda con los pueblos originarios porque venimos de proyectos políticos distintos nosotras no solo queremos una revolución ni queremos la toma del poder queremos vivir bien y vivir bien es acabar con un sistema no es administrar un sistema ni humanizar un sistema sino es construir un vivir bien para los pueblos con lo que necesitamos sin acumulación bueno bueno sobre las preguntas específicas ahí decía el compañero el tema de el derecho a la ciudadanía el ser lesbiana ser aymara ser mujer yo creo que hay que por lo menos en el proceso boliviano y en nuestra experiencia en este golpe que hemos vivido la palabra ciudadanía es parte de esas palabras neoliberales de esas palabras que que han servido para los pueblos solamente como una carnada pues porque nunca llegamos a ser ciudadanas y ciudadanos ¿no? todo el mundo tiene derechos dice pero hay derechos humanos pero parece que no fuéramos humanas las mujeres originarias y los pueblos porque no se respetan nuestros derechos porque no se respeta esa supuesta ciudadanía para nosotras sigue siendo una palabra colonial en el golpe al pueblo y el golpe de estado aquí en Bolivia los movimientos que han hecho el golpe se han llamado movimientos ciudadanos en recuperación de la democracia es decir una toda una confusión de conceptos ¿no? porque ¿qué democracia estaban recuperando? la democracia de poder decirnos indias de mierda de poder sacarnos de las plazas de exigirnos que no caminemos por la calle que no nos pongamos pollero que no nos pongamos sombrero esa es su lógica de democracia es de su respeto a la libre expresión decirnos ignorantes en las calles escupirnos y humillarnos entonces eso se llama además movimientos ciudadanos y no solamente en Bolivia en Venezuela en Ecuador gran parte de las desestabilizaciones de los procesos han partido por estos movimientos ciudadanos que desde su ciudadanía pueden decir qué está bien y qué está mal y qué es lo que se necesita para el país ¿no? entonces es una es un término que nosotras no usamos ¿no? pero bueno pensando en la en la pregunta de cómo cómo ser mujer y cómo ser lesbiana y aymara al mismo tiempo creo que es parte de descolonizar también las formas de mirar la realidad ¿no? esta descolonización que yo decía de la cosmovisión tiene que ver con reconocer que ancestralmente en nuestros pueblos han habido mujeres lesbianas mujeres trans hombres gays o maricones que es la palabra que recuperan aquí ewak eusa es la palabra en aymara y en quechua la palabra para estas personas que tienen energía distinta que no son pues heterosexuales ¿no? entonces pero la lógica colonial nos impone siempre lo LGBT las formas LGBT la estética LGBT ¿no? no coincide con esa estética de la lesbiana en esos términos coloniales que va a estar en el desfile del orgullo del orgullo gay y además no lésbico ¿no? entonces bueno como pueblos tenemos una memoria de cuerpos plurales es una categoría que plantean las feministas comunitarias de Guatemala hay cuerpos plurales hay una cosmogonía plural no es cierto que el sol y la luna están casados y que uno es masculino y que otro es masculino ¿no? y que uno es el papá y la otra es la mamá no, esa es una colonización de la cosmovisión ¿no? no hay las cosmogonías también son plurales y de concepciones plurales ¿no? entonces en esta descolonización de la cosmovisión para mí ha sido también una lucha plantearme como aymara y hacer esta discusión de que oa que usa dentro de la comunidad y ha sido una discusión muy sanadora además porque hemos reconocido que teníamos tías lesbianas abuelas que habían decidido ser lesbianas tías trans que habían criado a primos y que nunca habíamos estado en la discusión interna sobre qué está bien o qué está mal ¿no? porque hay una diferencia fundamental el estado necesita controlar nuestra sexualidad porque necesita que nos reproduzcamos para parirle fuerza de trabajo la comunidad no la comunidad no necesita meterse en nuestras camas para ver qué hacemos la comunidad necesita que podamos producir lo necesario para que esté bien toda la comunidad y después cada cual que haga con su tiempo y con su cuerpo lo que le parezca necesario ¿no? entonces son dos miradas distintas de la comunidad y del estado la otra que decía el compañero sobre los movimientos sociales y la y la vía judicial bueno hay muchas cosas que decir sobre eso una cosa primera es que al hacer asamblea constituyente y en la construcción del estado plurinacional hemos logrado la equivalencia constitucional la justicia comunitaria equivale lo mismo que la justicia ordinaria ¿no? sin embargo como sabemos esas también son trampas que a veces pone el estado porque son equivalentes pero no hay donde funcionen ni quien respete la justicia comunitaria indígena campesina en nuestro caso la única justicia que se respeta es la ordinaria los jueces siguen teniendo a la policía a su servicio entonces hay una ha habido todo un proceso estos 13 años de construcción de otra justicia de recuperación de los valores de la justicia comunitaria para procesos de justicia territoriales tanto en las comunidades como en las ciudades como en los barrios en las ciudades ¿por qué? porque esa justicia ordinaria patriarcal racista colonial no sirve para las mujeres no sirve para los pueblos empobrecidos no sirve para los pueblos que luchan por el territorio ese es su principio de inocencia se aplica para los empresarios ladrones de toda la vida para la banca ladrona de los pueblos también entonces no nos sirve una justicia así hemos estado construyendo esta otra justicia recuperando valores de la justicia comunitaria pero también hemos tenido que optar por la presión en la vía judicial o sea disputar la justicia en esa justicia patriarcal por el momento es la justicia que hay y también queremos justicia ahí entonces hemos hecho protestas manifestaciones hemos optado por muchas formas de presión a los jueces y a los fiscales para que haya justicia para las mujeres indígenas para las mujeres empobrecidas y para los pueblos que están peleando también por sus territorios o procesos que hay frente a los empresarios eso sobre la primera pregunta que decía ahí el compañero bueno los textos están en la página de nuestra organización que se llama feminismo comunitario antipatriarcal ahí están los textos en pdf no creemos en la propiedad privada sobre las ideas son textos que hemos construido colectivamente muchas en las discusiones no creemos tampoco que sean productos que necesariamente tengan que venderse o no así que ahí están en pdf para compartir y circular la segunda pregunta que hacía la hermana Carla sobre los cuidados sobre la violencia una de las luchas más difíciles para nosotras como feministas y como feministas comunitarias mujeres aymaras y quechos es poner la discusión fundamental sobre la violencia porque siempre está primero la discusión sobre el territorio la época de producción la época de lluvia todo resulta ser más importante que la discusión sobre la violencia entonces ha sido una lucha difícil para nosotras pero sobre todo que hemos aprendido que es sanadora la denuncia es sanadora poder en la comunidad discutir sobre esta cultura de la violación sobre que los padres no pueden violar a las hijas sobre que los hermanos no pueden violar a las hermanas y discutirlo abiertamente porque así también es la justicia comunitaria ha sido muy sanador para nosotras por supuesto que ha sido un acuerpamiento primero entre nosotras pero después hemos a diferencia de otros espacios hemos conseguido también hermanos que se suman a esta lucha porque así como nosotras creemos que es responsabilidad entre mujeres acompañarnos y buscar justicia es responsabilidad entre hombres luchar contra esta violencia no basta con decir yo no soy violento tienen responsabilidad porque comparten un espacio un territorio y un cuerpo que ejerce violencia así que tienen responsabilidad por los violentos por los violadores los agresores y los feminicidas que quedan impunes hemos logrado compañeros que se han sumado a los juicios que acompañan en las comunidades a los juicios que van a la ciudad a hacer todos los trámites ya no solamente son hermanas o las mismas víctimas entonces yo creo que lo más importante ha sido que la denuncia es sanadora pelear la justicia incluso en esa justicia patriarcal también es sanador y es responsable con las otras hermanas que ya saben quiénes son los feminicidas quiénes son violadores también hemos hecho estos procesos en la justicia comunitaria y han sido mucho más sanadores y mucho más reparadores la justicia ordinaria no sabe lo que es la reparación la justicia comunitaria sí sabe lo que es la reparación y es hacerse cargo de lo sucedido porque también la comunidad tiene responsabilidad no es una justicia individual que se resuelve entre dos sobre la contención y los afectos yo creo que hay que descolonizar también los afectos nosotras las mujeres hay maras por lo menos dicen que somos mujeres muy serias y poco expresivas yo creo que nos ha quedado esa opción frente a un mundo colonial que nos ha agredido violaciones sistemáticas cómo más íbamos a hacer no no hemos discutido mucho sobre la contención y los afectos pero nos acompañamos en este camino de denunciar que creemos que es un camino para sanar hermana Carla finalmente decía la hermana sobre las definiciones para nosotras nos hemos definido feministas por necesidad por responsabilidad con nuestra palabra hemos dicho qué es para nosotras feminismo y hemos hecho nuestra propia categoría y entendemos que eso es un acto de autonomía epistemológica nosotras nos nombramos nosotras decimos qué quiere decir feminismo para nosotras para nosotras feminismo es la lucha de las mujeres en cualquier parte del mundo en cualquier tiempo de la historia que luchan se resisten y proponen ante el patriarcado ¿no? decimos en cualquier parte del mundo para dejar claro que nosotras no somos hijas de la revolución francesa no venimos del feminismo de Europa no nos contiene ese feminismo no solo que no nos representa sino que no nos sirve porque ellas viven en otras condiciones viven tienen otras luchas pues ¿no? por eso por ejemplo hablan de violencia de género porque su única lucha resultaba ser contra los hombres o frente a los hombres ¿no? nosotros tenemos otras luchas frente al sistema frente al extractivismo frente al colonialismo frente al racismo y frente a las discriminaciones que vivimos con nuestros hermanos pero no es la única sino son varias opresiones que vivimos hemos dicho que este feminismo es en cualquier parte del mundo en cualquier tiempo de la historia porque venimos tenemos nuestra propia memoria de feminismo en estos territorios de la Vialala la abuela Bartolina César la abuela Curusa Yarui la abuela Tránsito Amaguaña del Ecuador esa es nuestra memoria no venimos de la memoria de Simón de Boguá ni de esas discusiones filosóficas venimos de la lucha por el territorio de esa memoria de nuestras abuelas la comandanta Ramona también nos reconocemos esa es nuestra memoria feminista en estos territorios parte de la memoria del feminismo comunitario entonces en esta definición y en esta lucha contra el patriarcado también hemos definido lo que es el patriarcado cuando hemos conocido que otros feminismos decían que el patriarcado es la opresión de los hombres sobre las mujeres eso no nos alcanza a nosotras porque aunque estuvieran muertos todos los hombres seguirían habiendo formas de explotación hacia nosotras porque también hay mujeres que explotan ahí están las mujeres burguesas ahí están las empresarias que destruyen los territorios también ahí están las políticas que se hacen cómplices Michelle Bachelet que tanto ha hablado de ser mujer y ser de izquierda y ha mantenido la opresión al pueblo mapuche en el territorio hoy llamado Chile entonces nuestra lucha no es una cuestión biológica es una cuestión política así que para nosotras el patriarcado es el sistema de todas las opresiones de todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad todos los cuerpos que existen en la humanidad cuerpos plurales mujeres hombres y la naturaleza porque el patriarcado oprime también a la naturaleza pero se construyen estas opresiones sobre el cuerpo de las mujeres definiciones largas pero útiles para cada vez preguntarnos si realmente lo que estamos haciendo es una lucha contra el patriarcado o es otra cosa la que estamos haciendo en ese sentido estas definiciones nos parecen urgentes en la lucha para saber lo que estamos haciendo para hacer nuestras propias definiciones para construir ponerle nombre nombrar nuestras luchas porque finalmente eso es lo que hace la teoría eso es lo que lo hacen desde fuera y ahí le ponen su nombre y ahí venden sus libros y ahí son reconocidos como intelectuales y nosotras seguimos siendo las experiencias importantes e interesantes pero nunca somos reconocidas como nuestras y ya lo último disculpen el tiempo decía el hermano sobre si esto es gobernanza local el hermano José Francisco yo desconozco exactamente qué es gobernanza local para el pueblo purépecha pero para nosotras la autonomía es el autogobierno la autodeterminación el poder organizarnos para resolver nuestros problemas para gestionar nuestros recursos eso es fundamental para relacionarnos con el estado porque si no generamos total dependencia del estado y tenemos que aceptar que esté el de derecha el de izquierda quien sea y tener que pedirle que nos dé un presupuesto o sea todo eso todo eso nos corresponde el presupuesto la participación política nos corresponde pero no podemos entregar nuestra autonomía a costa de eso entonces hay que lastimosamente en este mundo colonial patriarcal hay que jugar en ambas dimensiones pelearle al estado pero sin dejar nuestra autonomía nuestra posibilidad de resolver nuestra justicia nuestra medicina nuestra forma de organización política muchas gracias muchas gracias Adriana le pasamos la palabra a Gilberto bueno nuevamente manifestar mi total coincidencia con Adriana que nos ha enriquecido esta mañana con una visión de un feminismo en el cual nos identificamos como como parte de esta lucha y de este encuentro y también decirle a la compañera Adriana que afortunadamente en nuestro caminar pues la rebelión de 1994 abrió la posibilidad de que de que una izquierda no institucionalizada pudiera transitar hacia el encuentro con los pueblos indígenas que se concretó particularmente durante el diálogo de San Andrés en el que pudimos coincidir una gran cantidad de pues de de lo que podrían ser llamados académicos etcétera pero también dirigentes casi de 40 pueblos de de México y y en esos dos años algo así que duró el diálogo pues fue como una escuela de otro tipo de política y otro tipo de alianzas y otro y el surgimiento de pues de una unidad en los hechos de una izquierda que viniendo de del marxismo incluso de posiciones bastante ortodoxas ha podido ir aprendiendo y este descolonizándose este y y llegando a hermanarse con las luchas de los pueblos indígenas de tal manera que pues por ejemplo en el caso muy personal yo soy adherente de la sexta declaración de la selva de Acandón que de alguna manera plantea el zapatismo y y también el zapatismo plantea la necesidad de formar lo que ellos llaman el intelectual colectivo y es ahí en donde pues nos unimos indígenas y no indígenas en intentar pues elaborar marcos de análisis para la lucha diaria para y y ahí es donde nos hemos identificado a lo largo de todos estos años 1994 así que pues definimos como izquierdas anticapitalistas antipatriarcalis antirracistas y y que podemos decir que pues pues coexistimos o vivimos en en colectivos no de ahora mismo hemos estado integrando colectivos de apoyo para el congreso nacional indígena para el EZ para de tal manera que pues lo lo mismo podemos estar haciendo talleres de autonomía como el que hemos realizado en varios lugares o ir a festejar en Cherán su movimiento que integró un autogobierno como están en otros en otras luchas y en otros procesos en contra de los megaproyectos y y en favor de pues de todas las luchas de los pueblos indígenas entonces en ese sentido podemos sentirnos que de alguna manera y no sin contradicciones ni problemas pues los que veníamos de una izquierda muy radical y que estuvimos en luchas de tipo muy diverso y de todo tipo de luchas pues actualmente nos sentimos como en como en una como en nuestra casa cuando cuando estamos participando como ahora en 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 este ejercicio de formación del pueblo purépecha en actividades como como esta en donde todo lo que se plantea tiene un significado absolutamente distinto pues a las viejas disciplinas y luchas que de las cuales tampoco nos sentimos avergonzados porque yo creo que que de ninguna manera podemos caer en en esencialismos como Adriana mismo lo plantea pues los grupos paramilitares están integrados de de otros indígenas en Guatemala las columnas que el ejército utilizaba eran de indígenas que mataban a sus propios hermanos y entraban actial los asesinos materiales de actial eran indígenas y los grupos actualmente paramilitares en Chapa están constituidos por otros indígenas no no es como dice Adriana es decir coincido con Adriana que dice que que su lucha no tiene que ver solo con una cuestión biológica porque pues hay mujeres que actúan con la misma violencia patriarcal contra otras mujeres y hay indígenas que actúan contra los indígenas incluso como paramilitares en contra de sus hermanos y de sus comunidades entonces yo creo que estamos encontrando un camino que nos adentra dentro de aspectos que tocó también Adriana y que por ello me sentí muy identificado con su expresión feminista porque es verdad cuando uno lucha estricta y exclusivamente por una sola causa entonces uno se vuelve corporativo es lo que en México se llama estarse viendo el ombligo o sea poner y entonces pierde pues disculpen que cite a gran una visión hegemónica no es porque alguien quiera ser vanguardia de nadie sino porque sencillamente que si nosotros nos olvidamos de las luchas de los trabajadores de las de las luchas de otros grupos de las luchas de los trabajadores de la ciudad si solamente nos enfocamos pues que mi sindicato que mi comunidad entonces estamos perdiendo pues esa articulación que hace necesario no centralizar todo en una sola condición de expresión de la explotación a la dominación capitalista entonces bueno para mi parecía necesario aclarar todo todo esto la cuestión de la de como veo el etnomarxismo actualmente en términos de la cultura de la dominación y la cultura de la resistencia tiene que ver precisamente con esto con todo lo que lo que hablé hasta ahora y que significa el hecho de que compañeros y compañeras que venían de una izquierda que se sumaron al carro de la institucionalidad y del gobierno hicieron de de este tipo de representación burguesa o del o del de la democracia burguesa su forma de vida y su condición de reproducción como burócratas que defienden a ultranza sus puestos y sus presupuestos entonces este pues de ahí que actualmente pues la izquierda de de morena enfocada este a ver cuál va a ser su próximo presidente o presidenta este se haya olvidado le haya dado una amnesia a todos sus intelectuales este sobre lo que está pasando en el país y sobre las denuncias que hacen los pueblos indígenas y la izquierda anticapitalista sobre lo que está pasando en el país no hemos escuchado en dos años un posicionamiento de morena sobre sobre la muerte de Samir Flores Soberanes o sobre el proyecto integral Morelos o sobre cómo cambió Andrés Manuel López Obrador de decir que una termoeléctrica era como poner un basurero tóxico en Jerusalén a decir que la termoeléctrica va porque va o o a decir que el tren va porque va ¿no? y utilizar a hermanos y hermanas indígenas en ceremonias que no tienen la autenticidad y la raíz de la ceremonia que nosotros tuvimos al inicio de este diplomado sino que son hechas para festinar al tlatoani que se le inviste con un bastón de mando falso porque no es un bastón que venga de una decisión comunitaria sino que proviene de una especie de happening o de o de espectáculo para hacer creer que que se le está dando el bastón de mando a Andrés Manuel López Obrador en la ceremonia de investimiento presidencial entonces en este sentido esa izquierda está renunciando a ser parte de la cultura de la resistencia a ser parte de la ideología de los oprimidos y de los opresores y se transforman en los en los intelectuales orgánicos del poder por eso yo hablo de la antropología al servicio del poder o al servicio de los pueblos y por eso he estado denunciando el uso de la antropología por por los militares contra insurgentes en en prácticamente todo el mundo pero particularmente en sus guerras y en sus formas de apropiarse de los saberes para poder hacer pues sus manuales de contra insurgencia entonces efectivamente como Adriana lo dice estamos apoyando los procesos autonómicos e incluso nosotros en estudios comparativos que hemos visto hemos hablado de la necesidad de 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 que las autonomías tengan pues un que las autonomías se expresen en todas las dimensiones porque si no hay una si hay una dimensión que se le deja al estado al crimen organizado o a una transnacional la economía va a implosionar si si no se controla lo esencial que es la salud la economía la educación la cultura la comunicación este en términos de cómo la la se se va a a este hablar y a comunicar entonces este la autonomía implosiona por eso para nosotros una de las de las formas más paradigmáticas de la autonomía o ejercicio autonómico son los propios pueblos zapatistas 13 horas ahí el zapatismo no tiene ningún contacto con el estado ninguno no recibe presupuestos y bien hay la necesidad también de entender que otros hermanos tienen otra por eso nosotros entendemos la autonomía he usado muchas veces esa metáfora como una sábana que se extiende sobre un cuerpo que está acostado va a adquirir las formas de ese cuerpo es una cosa la autonomía que surge de los zapatistas enfrentados a una lucha contra insurgente a la autonomía en Cherán que tiene que entablar con el estado negociaciones y que recibe presupuesto de algunas de las secretarías del estado de Michoacán y de que hay un proceso para que incluso el sistema electoral de Michoacán aceptara el gobierno que actualmente tiene que fue no una concesión del estado fue una conquista del pueblo purépecha de Cherán entonces no le podemos exigir a Cherán que rompa con el estado entendemos que así sea y por eso también me ha parecido muy bien la posición las posiciones que Adriana expresa en el sentido de que por ejemplo la utilización de la lucha jurídica es sumamente importante entonces claro que estamos por este tipo de gobiernos autonómicos porque son formas de resistencia a las cuales no se puede renunciar ni se le puede entregar a los victimarios explotadores y dominadores nada que tenga que ver con ese balance o equilibrio de las dimensiones necesarias de la autonomía de los pueblos por eso los zapatistas pues han fortalecido ese sujeto autonómico por eso generaciones ya varias generaciones han sido educadas a partir de la ley revolucionaria de las mujeres a partir de un conocimiento de estos procesos autonómicos de abajo a la izquierda de mandar obedeciendo de para todos todo para nosotros nada sobre los principios no bajar y no subir convencer y no vencer etcétera entonces pues creo que en ese sentido las coincidencias que hay de lo que hoy nos ha expuesto Adriana con lo que efectivamente los hermanos y hermanas zapatistas y del Congreso Nacional Indígena han estado socializando fabricando elaborando y ahí pues entender con toda claridad que es una lucha de muy largo plazo que es una lucha a contracorriente yo siempre he pensado que somos como los salmones que para poder reproducirnos tenemos que saltar río arriba y entonces esa es la lucha que estamos dando y bueno disculpen porque me extendí muchísimo en las respuestas muchas gracias vamos a abrir una segunda ronda de preguntas muy rápida que les querimos que por favor sean concretos que a lo mejor puedan ir directamente a la pregunta y para pues también tener como el contexto de su pregunta entonces tengo en la lista a tres personas Leonardo Olivos Juan Arturo Gutiérrez y Mariana Puga González en ese orden estarían abriendo sus micrófonos para que se vayan preparando entonces empezamos con Leonardo Olivos por favor compañero adelante Leonardo ¿no estás? le damos la palabra entonces a Juan Arturo Gutiérrez ahí ¿me escuchó? ¿sí me escuchó? bueno sí sí te escuchas compañero ok mi nombre es Juan Arturo Gutiérrez soy de Cosalia Cácero de la Cruz pero vivo aquí en la Ciudad de México tengo dos preguntas para Adriana Guzmán uno es hacia el proceso organizativo que ella lleva bueno que ella con sus compas llevan mencionaba que hay distintas como corrientes de feminismo ¿no? ¿cómo conjuntar es la pregunta clásica ¿cómo conjuntar a las diferentes corrientes del feminismo a un mismo proceso organizativo? donde el plan de lucha sea que la lucha no es biológica como tal sino que sea de clase que sea descolonizadora etc etc y otra pregunta que va relacionada a las relaciones de poder dentro del feminismo ella marcaba perfectamente la pauta donde se marca o se puede hablar de un feminismo creciente en América Latina desde Bachelet hasta Shane Baum aquí en la ciudad aquí en la ciudad de México sin embargo dentro de las características que nosotros conocemos de ese feminismo ¿qué postura tiene en su colectivo o ella si quisiera hablar de un aspecto personal? ¿qué postura tiene sobre ese feminismo digamos que podría ser obviamente burgués? es todo ¿alguien que le ayude a la compañera de ahí? no la miro entonces ahora compañeros sería Mariana Liga Puga González perdón Mariana Puga González hola este adelante gracias bueno buenas tardes yo soy Mariana Puga soy de la ciudad de México este y bueno para empezar pues muchas felicidades creo que está súper padre todo lo que han dicho y todo lo que todos los temas que se han llevado a cabo pero bueno a mí en este momento cuando escuché a Adriana Guzmán me interesa pues realmente me interesa hacerte una pregunta directa que hablabas de un poco de la sexualidad de la mujer indígena por algunos textos que he leído y algunas ciertas informaciones a las que me he acercado pienso que la sexualidad en la mujer indígena es como un tabú no se habla no se dice realmente como que no está abierto el tema entonces me gustaría preguntarte me gustaría saber si ustedes en Bolivia dentro de las comunidades tienen un programa de educación o un programa de apoyo para las mujeres en cuestión o en torno a la sexualidad porque pienso que este es un tema fundamental para poder evitar problemas o riesgos en futuros riesgos como embarazos como violencia como violaciones comentabas algo muy importante que era cómo educar a las personas y decirle que no estaba bien que hubiera una violación hacia sus familiares a sus sobrinas hacia sus hijas y en torno a estos temas tan difíciles entonces mi pregunta hacia el programa es porque finalmente pienso que la educación es bastante importante para poder proteger a las comunidades pero no nada más a las comunidades sino en general a todas las personas y si ustedes tienen ese programa ¿dónde se podría como leer o pues tener mayor información acerca de ustedes? Y ya muchas gracias Gracias compañera ¿doctora Day ya estará por ahí? Parece que no Bueno entonces cedo la palabra a la compañera Adriana Amparo para que dé respuesta a las preguntas Bueno creo que había una pregunta más pero mientras tanto sobre la primera pregunta que hacía el hermano el compañero Juan Arturo sobre cómo coincidimos los feminismos hay también una un desprestigio del feminismo pues ¿no? y entonces piensan que una está luchando sola por su lado o que nos peleamos entre feministas no son peleas son disputas políticas del sentido del feminismo en estos territorios porque así como en la izquierda hay de todo hay quienes se meten al gobierno hay quienes creen que hay que transar con los empresarios por el bienestar de la mayoría de los todos como decía el compañero Gilberto así en el feminismo hay feminismos que son liberales hay feminismos que son funcionales al sistema patriarcal colonialista y racista no sólo porque son eurocéntricos no sólo porque piensan desde Europa y porque aplican toda la teoría de Europa sino porque sus intereses están en el sistema fíjense todos los organismos internacionales desde la ONU el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional ahora todos son muy feministas y todos hacen políticas para las mujeres ¿para qué? para que sigamos siendo explotadas para que más bien nos desmovilicen para que nos pongan esos miserables proyectos de ser empresarias emprendedoras dice vendiendo cuatro cosas subsistiendo sobreviviendo y a eso le llaman nuevas economías incluso escriben teorías sobre eso entonces hay feminismos que son liberales lo primero que hay que hacer es desidealizar el feminismo el feminismo no es solamente uno hay feminismos funcionales nosotros seguimos hablando de el feminismo porque ese feminismo el que les funciona al sistema el que viene de Europa el que viene con las instituciones no sólo con las con los organismos internacionales sino con las ONGs y sus grandes proyectos de cooperación para eliminar la violencia hacia las mujeres del que viven un montón de gente y hasta ahora no han eliminado nada ni la violencia hacia las mujeres ni han transformado los territorios sino son proyectos de vivir de eso de la cooperación internacional ese sigue siendo el feminismo frente a ese feminismo que sigue siendo hegemónico están los feminismos comunitarios territoriales está el feminismo mapuche territorial está el feminismo popular este feminismo que lo hacemos desde el cuerpo por necesidad por urgencia porque necesitamos que no se lleven a nuestras guaguas que no nos maten que no destruyan nuestros territorios entonces esta disputa que hay en el feminismo es importante es política es histórica es ideológica y es necesaria para hacer las luchas desde los pueblos si no miramos esas formas de opresión sobre nuestros cuerpos de las mujeres sobre las guaguas niñas niños sobre los territorios no podemos hablar de ninguna revolución posible entonces ¿cómo hacemos para articularnos con esa disputa que hacemos en la calle? esta disputa en las academias una primera cosa es denunciar a esta academia que nos impone un feminismo blanco europeo eurocéntrico liberal e individualista a nosotras nos parece importante la autonomía de nuestros cuerpos pero no es esa autonomía individual de es mi cuerpo mi decisión yo hago lo que me da la gana no es una autonomía que tiene que ver con la comunidad con el territorio con la concepción que tenemos de nuestros cuerpos y de la vida en comunidad ¿no? entonces es un feminismo muy individualista el que impone la academia por eso hacemos la pelea la discusión en espacios como este y otros y la forma de cómo encontrarnos es justamente identificando que nuestras luchas son antipatriarcales antisistémicas nosotros no estamos peleando por una cuota en el poder o sea nos parece importante que las mujeres estén en los gobiernos pero no nos parece insuficiente ya sean 50 o 70 si son 70% de mujeres todas liberales todas capitalistas todas empresarias que importa que sean el 100% el sistema va a seguir funcionando ¿no? entonces pero respetamos las luchas de las hermanas que están en esos espacios también decidiendo sin embargo no creemos que sea el camino de la transformación tomar ese poder que sigue siendo un poder patriarcal y capitalista sino la autonomía la lucha por nuestros territorios nos encontramos con los feminismos populares y nos parece importante la disputa en la calle también el cuestionamiento a estos feminismos que son individualistas que son superficiales en algún sentido y que no terminan de ser antipatriarcales por eso nos llamamos feminismo comunitario somos feministas porque luchamos contra el patriarcado nuestra propuesta es la comunidad ni siquiera el estado plurinacional sino la comunidad como forma de autoorganización de autogobierno de relacionamiento entre las personas y con la naturaleza y somos antipatriarcales para que no se nos olvide en el camino que el patriarcado es contra lo que luchamos el patriarcado colonialista es racista ¿qué pienso sobre esos feminismos burgueses? creo que está de moda el feminismo es casi un producto es imposible no ser feminista todo el mundo tiene que ser feminista las diputadas son feministas las presidentas son feministas las candidatas son feministas entonces a veces se pregunta ¿para qué quiero ser feminista? si todas las que oprimen también son feministas entonces nos parece importante hacer la disputa por un feminismo comunitario antipatriarcal o popular territorial pero también sabiendo y denunciando estos feminismos que se hacen cómplices de los sistemas en este momento hay un feminismo se utiliza el feminismo para defender a los gobiernos los gobiernos y sobre todo los gobiernos de izquierda tienen sus feministas que defienden todo lo que está en el estado que justifican todo lo que hace el estado y ahí está un ejemplo pues en México y la defensa que hay de feministas que están en Morena que defienden estos proyectos que destruyen a los pueblos a los territorios que atentan contra el territorio el tren Maya y todos esos proyectos hay feministas justificándolos y no puede ser esos feministas esos feminismos siguen siendo burgueses liberales estatales y no solamente pasa en México ha pasado en Bolivia ha pasado en el Ecuador ha pasado en Venezuela los feminismos peleamos por ser antipatriarcales las feministas peleamos por ser antipatriarcales y por tanto está nuestro cuestionamiento siempre al estado la segunda la segunda pregunta que hacía la hermana Mariana 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 Puga este es una pregunta difícil porque a ver yo creo que hay que descolonizar la mirada hemos peleado por un estado plurinacional y hemos peleado porque la educación la ley de educación y la educación sea descolonizadora despatriarcalizadora y comunitaria lo más difícil ha sido llevar la discusión sobre la sexualidad porque por esta lógica de la colonización de la cosmovisión entonces resulta que los pueblos originarios no hablamos de la sexualidad resulta que no hablamos del aborto resulta que las mujeres indígenas no abortamos y un montón de de preceptos que son preceptos coloniales patriarcales y son preceptos que nos ha impuesto el sistema y las lecturas coloniales que han habido sobre nuestros pueblos ¿no? lecturas muchas veces de antropólogos de sociólogos que han descrito supuestamente esta forma de entender nuestros nuestros pueblos y nuestros cuerpos cuando no es así para las mujeres indígenas la sexualidad no es un tabú otra cosa es que desde la mirada colonial quieren saber cómo nos relacionamos si nuestro placer es el mismo que el otro placer si tenemos o no tenemos orgasmos las mujeres indígenas esa es una mirada colonial sobre nuestros cuerpos ¿no? entonces no es un tabú hay una gran discusión sobre la sexualidad es una discusión que no es moral hay un aprendizaje y no solamente en el pueblo aymara en el pueblo aymara las mujeres las abuelas enseñan a las madres las madres a las hijas muchas cosas sobre la sexualidad y no solamente en el pueblo aymara el pueblo guaraní el pueblo aché incluso tienen figuras en arcilla para ir mostrando los diferentes momentos de los cambios del cuerpo de las relaciones sexuales ¿no? entonces no es cierto que sea un tabú creo que hay que reconstruir ese conocimiento sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad hay que descolonizar lo que decía yo no somos pueblos heterosexuales ni heteronormados somos pueblos con una concepción distinta de la sexualidad y distinta del placer pero el colonialismo nos ha impuesto esta heterosexualidad y la religión nos ha destruido las formas de comprender nuestros cuerpos y el placer entonces se han mezclado todas estas cosas pero es una lucha que hemos ido haciendo no hay un programa en las comunidades sobre educación sexual pero hay una gran lucha que hemos hecho en las comunidades sobre que abortar es memoria ancestral las mujeres ancestralmente hemos abortado si no imagínense ya estaría rebalsando el mundo de gente hemos sabido cuáles son tiempos para parir cuáles son tiempos para gestar y cuáles son tiempos para abortar nos ha costado esta discusión la hemos hecho en estos 13 años porque muchos hermanos aymaras también que hechos indígenas se han opuesto a que las mujeres abortemos dicen que las mujeres indígenas no abortamos que somos mujeres de la vida si somos pueblos de la vida somos mujeres de la vida pero de la vida digna en estas condiciones así como destruyen las comunidades como vamos a traer guaguas niñas niños a este mundo entonces todas las especies abortan en nuestra ritualidad y nuestra espiritualidad siempre ofrecemos a la pacha un producto es decir un aborto de una llama de una oveja las conejas también abortan entonces como que nosotras no abortamos o sea y todas las especies sí y nosotras por qué no es una sabiduría de nuestra especie también que ha sido una sabiduría coartada por el colonialismo coartada por el machismo entonces esa yo creo que es la principal discusión que estamos haciendo pero programas así específicos con materiales no hemos logrado hacer porque ha habido una resistencia también desde el estado es como descolonizar hasta donde yo quiero lo que yo quiero pero no lo que cuestione finalmente el poder muchas gracias gracias compañera Adriana Amparo cedo la palabra al compañero Gilberto López bueno olvidé una de las preguntas que se hizo fue sobre en realidad este libro son materiales de Carlos Marx y desgraciadamente se hizo se hicieron en Bolivia vino el golpe de estado y yo me pregunto qué ha pasado con todos los los libros que que se editaron este particularmente desde la vicepresidencia este este libro comunidad nacionalismo y capital textos inéditos pues es un un libro de de cuatrocientas treinta y ocho páginas que plantea pues cuestiones que Marx plantea que no conocíamos y que son textos inéditos entonces bueno este sería muy importante también yo quiero pues como es un diplomado y tenemos que cumplir como ciertos tipos de reglas no también quiero yo recomendar en términos de de una especie de de bibliografía nosotros en en un círculo de estudios que tenemos en un colectivo que que se llama paso doble de apoyo a los pueblos indígenas tenemos este estamos discutiendo este libro que se llama escrito por el subcomandante y su gente Marcos escrito sobre la guerra y la economía política donde el compañero Sergio Rodríguez Lascano lo compila ¿verdad? este y y lo estamos es es un editorial que se llama pensamiento crítico ¿verdad? pensamiento crítico y visiones y creo que este pues es muy importante entender la actual coyuntura que se está viviendo y y lo que el submarco se llama esta guerra contra la humanidad entonces este pues quería recomendarles a a todos los que han asistido al diplomado la lectura y discusión en la vieja izquierda nosotros teníamos lo que llamábamos los círculos de estudio eso se fue ¿no? con con todo lo que ocurrió con toda la implosión de la Unión Soviética y eso se fue a la basura y ahora no no existen ciclos de estudio por ejemplo yo veo que este esto podría ser considerado como una especie de ciclo de estudio porque es un proceso de formación yo creo que todos y todas tenemos que estar formándonos todos los días porque las necesidades de responder a las coyunturas de integrar ese intelectual crítico del que hablan los zapatistas es es trascendente es importante no debemos nosotros de y por eso felicito a los organizadores y las organizadoras de este diplomado bueno sin caer en personalismos pero mucho de lo que planteé está aquí en este libro que acaba de aparecer que es de mi autoría que se llama Pueblos Indígenas en Tiempos de la Cuarta Transformación que fue editado en plena pandemia por por un colectivo de mujeres que se llama Bajo Tierra ediciones entonces este pues se puede se puede pedir por Facebook este y recibir en el extranjero vía virtual entonces este desgraciadamente tiene un un costo porque las compañeras de ninguna es es un colectivo absolutamente desligados de cualquier tipo de idea de ganancia pero utilizan esto este en la venta del libro para poder hacer otros libros más también tiene estas ediciones tienen mucho sobre otros tipos de feminismo de 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 sibequi tiene varios libros varios libros sobre autonomía entonces pues estoy haciendo el anuncio no solamente de de pueblos indígenas en tiempos de la Cuarta Transformación donde se expone más extensamente todo lo que es el el etnomarxismo y las críticas a la Cuarta Transformación pero quería yo este pues recomendar a los a los participantes participantas pues estos estos tres libros en el diplomado yo no sé qué otra cosa porque yo no veo ya preguntas en el tablero pues muchas gracias compañero Gilberto compañera Adriana ha sido un placer escucharles creo que nos quedan muchas reflexiones para repensar nuestros caminos y entrelazar nuestros esfuerzos nuestras luchas para reposicionarnos para resistir y sobre todo para reexistir en medio de este de estos sistemas de muerte de estos sistemas de despojo patriarcales y demás y bueno siempre es por ahí dice una compañera una bocanada de aire fresco escuchar la palabra que están compartiéndonos en este momento pues aquí los aquí los esperamos les esperamos siempre de manera virtual o de manera presencial les abrazamos les queremos les admiramos les apoyamos y les acompañamos también en lo que ustedes necesiten así como ustedes han sido igual de solidarios y solidarias con nosotros y nosotras muchas muchas gracias yo dejo aquí la participación de las dos conferencias y paso la palabra a la compañera Mari Cruz para que bueno continúe con lo que con lo que siga muchas gracias doctora Bey muchas gracias Adrián Amparo y Gilberto López por su valiosa participación pasaremos a la parte de preguntas y respuestas sobre dudas e inquietudes acerca del diplomado dudas e inquietudes que tengan los diplomantes acerca de este diplomado por favor igual en el chat este manifestar quien tiene alguna duda para poder darle la participación parece ser que no hay nadie nadie tiene dudas acerca de del diplomado de de su inscripción de lo que explicó el maestro Nicolás sobre la acreditación parece ser que no aquí dice que queda muy claro el programa muy claro entonces no sé compañera selene si tuvieras tú alguna intervención sobre los datos que se tienen que recabar si te hiciera falta algo y quisieras este hacerle aquí el llamado a los compañeros por aquí preguntan si todavía se pueden inscribir todavía hay espacio y nada más la única pregunta es si todavía se pueden inscribir está por ahí la compañera selene y maestra maría este si todavía todavía se pueden inscribir también por el movimiento del chat en el zoom hay varios compañeros que se me perdieron por la conexión y no pude recabar alguna información entonces voy a hacerlo llegar por el grupo del CUATS para dar los nombres de los que me hicieron falta y si me hacen favor de ingresar sus datos lo que estoy pidiendo es su correo electrónico nombre completo y su lugar de origen si son tan amables y esa es toda mi información maestra maricruz adelante maestro nico bien este a todos agradecerle a los ponentes magistrales sus comentarios este a los compañeros que están preguntando justamente si pueden este seguirse registrando también hacemos lo propio para que exhorten a demás compañeros a demás amigos familiares para que hagan lo propio insistimos es estar dotando de elementos de herramientas que desde las comunidades van emergiendo partiendo de sus necesidades como puntos para para tesis para proyectos para lo que deseen realizar desde sus campos de estudio para los jóvenes que son estudiantes es acá el espacio propicio pueden registrarse y las lecturas que de los temas que se van a abordar en la próxima sesión siempre se mandan con anticipación se tienen se mandan al grupo de whatsapp a quien no tenga grupo esté en el grupo de whatsapp por eso estamos requiriendo el correo electrónico para tener el contacto y estarles proporcionando los materiales que también los ponentes nos están haciendo llegar entonces eso es parte de lo que estamos requiriendo ahora y que en cuanto nos hacen llegar hacemos lo propio entonces ojalá que eso responda alguna pregunta pues parece que son esas las dudas inquietudes que tienen este maestro Nicolás parece que todo les quedó muy claro esperemos si no a través del whatsapp del grupo de whatsapp después les vayan surgiendo dudas lo manifiesten a través del grupo de whatsapp y ahí se les pueda dar contestación bueno gracias maestro Nicolás hay muchas preguntas en el chat compañeros compañeras este están escribiendo bastante ahí las las acaba de contestar el compañero Nicolás que habla sobre si se enviarán por correo las lecturas previas a cada una de las sesiones o lecturas de estudio y si tiene valor curricular el diplomado con créditos de alguna universidad que ya contestó también el maestro Nicolás y por aquí la otra pregunta era si había todavía oportunidad de inscribirse son los demás son este que les queda muy claro les quedó muy claro este la información si son todas todas las las dudas que hay por aquí bueno entonces si no hubiera más y ya quedaron contestadas por el maestro Nicolás ahora cedemos nuevamente la palabra a la doctora Daisy para que nos hable un poquito de las finanzas del diplomado doctora Day le dejo el micrófono si perdón es que se me está se me está yendo un poco la señal si me escuchó me escuchan todos todas claro y fuerte ok bueno compañeros compañeras como bien estaba en la convocatoria del diplomado este diplomado es autogestivo eso quiere decir que no pedimos ningún recurso a ninguna institución ni del estado ni privada las finanzas nosotros las generamos aquí con todos los participantes y las participantes lo que hemos hecho en diplomados pasados es que podemos dar una cooperación voluntaria eso no significa que si no dan la cooperación no pueden permanecer en el diplomado generalmente hemos pedido lo que cada quien considere y pues no como cuota mínima pero si a lo mejor como una propuesta de aporte voluntario pudieran ser 100 pesos para todo el diplomado no significa que los tengan que dar a fuerzas es solamente los que tengan la posibilidad y la voluntad de darlos yo estaría encargada de este diplomado otra vez de la cuestión de las finanzas así es que si alguien quisiera hacer alguna aportación alguna colaboración en dinero o en especie tendría que ser directamente conmigo en dinero pues ya les pasaría yo a través del whatsapp el número de cuenta para que pudieran hacer sus depósitos en este momento en otros diplomados en la primera sesión alcanzábamos a juntar un poquito de cooperaciones voluntarias para poder trasladarnos a otros espacios durante las otras sesiones del diplomado en este momento como el diplomado estará haciendo de manera virtual pues no tenemos la posibilidad de reunir esa cantidad de manera física entonces si es su voluntad y así lo deciden pueden hacer el depósito en los datos que ya les estaremos pasando porque bueno ya de entrada tenemos gastos del internet del zoom que hay que pagarse y algunas otras cosas que están saliendo yo creo que podríamos generar un poquito un fondo aunque sea chiquito para ir pagando las mensualidades del zoom que aunque las instituciones estén avalando no significa que nos estén dando dinero entonces si es una manera de estar pues sosteniendo este tipo de ejercicios y también es un ejercicio autonómico que nos parece que cuesta trabajo pero que nos da luz de que estos procesos de autogestión pueden ser posibles entonces una forma es la cooperación voluntaria en dinero pero también puede ser en especie lo que hemos estado haciendo es que en especie han donado algunas cosas libros conservos camisas lo que ustedes consideren y eso lo hemos rifado en cada una de las sesiones eso ha sido de manera presencial porque bueno se junta la vaquita ahí mismo en la sesión si rifamos un morralito pues el boletito en 10 pesos y ya nos sale lo de la renta de las sillas y lo de la renta de lo que tengamos que hacer en cada una de las comunidades pero en este momento pues no podemos en especie a lo mejor estar haciendo directamente las rifas pero si podríamos a lo mejor cuando las sesiones vayan a ser presenciales ya tener un pues un guardadito de cosas físicas para poder rifar y esa es la otra forma o el otro mecanismo en el que hemos estado trabajando en el asunto de los dineros entonces pues no sé si haya alguna pregunta algún comentario alguien de los coordinadores o coordinadoras que me ayude a leer el chat del Zoom por favor porque yo con el celular me hago bolas y no entiendo cómo picarle para todos lados para que lean las preguntas y podamos irlas respondiendo en el caso de que así sea perfecto Dey Nanija Hay algunas preguntas en el chat te están preguntando cómo pueden hacer los donativos los que están en el extranjero no sé si tú puedas dar la cuenta que tenemos en común para que ahora mismo la puedan anotar y hacer los donativos correspondientes Otras preguntas Ahorita te las voy y paso ¿Vale? Sí Voy contestando de a una por una sale porque luego me hago bolas No tenemos una cuenta de banco o de como una purépecha tendría que ser a mi cuenta Les pasaría los datos directamente al WhatsApp para que en el momento en el que ustedes así lo decidan si gustan pueden hacer el depósito pero no hay una cuenta de como una purépecha como tal ¿Alguna otra Jura Muti? Sí están preguntando esta posibilidad de mandar por una cuenta cable por Paypal que es un servicio de transferencias electrónicas en el extranjero Sí se pueden hacer creo entonces no sé si podrían darles la cuenta o nos comunicamos ya después posteriormente por chat Sí yo creo que eso lo podemos arreglar por el chat para también ver quién maneja ese tipo de cuentas acá en el interior del equipo coordinador y ya también darles como los datos un poco más precisos de los números y demás que tengan que estar proporcionando Maestra Day también están preguntando que si hay un fecha límite para hacer la donación de dinero No para nada el tiempo es abierto pueden hacerlo ahorita o el último día del diplomado lo que pasa es que bueno también vamos teniendo como gastos por ejemplo estos que les comentaba del contrato de la plataforma y demás entonces pues entre más pronto fuera pues tendríamos el colchoncito un poco más fácil pero si también lo quieren hacer en el momento en el que ustedes puedan y decidan no hay ningún problema es libre es libre siempre Otra de las preguntas que tenemos en el chat de manera muy insistente es la posibilidad de hacer preguntas en los dos grupos o en los grupos de WhatsApp que se han formado a raíz del diplomado Ok esto no tiene que ver mucho con finanzas pero igual lo podemos comentar en el equipo coordinador lo que habíamos definido era que se iban a cerrar las posibilidades de que escribieran los asistentes porque tuvimos la experiencia del año pasado en el que les dimos la indicación o hicimos la sugerencia de que por favor solamente cuestiones del diplomado preguntas y algunas cosas que tuvieran que ver con el diplomado y pues no se entendió yo creo todas las veces que pusimos la indicación en el grupo y pues son muchas personas son dos grupos de WhatsApp los que tenemos en este momento cada uno está uno de doscientas y tantas personas y el otro de ahorita van como setenta personas y es muy difícil estar pues leyendo doscientos cincuenta mensajes que digan buenos días buenas tardes buenas noches tengo una pregunta y al último se nos va entonces yo creo que el grupo lo estamos dejando de manera informativa nada más las preguntas que ustedes puedan tener pueden resolverse en la sesión del Zoom al finalizar la pues la sesión que estemos teniendo en el camino o de manera particular hacer su pregunta a alguno de los coordinadores que está como administrador en los dos grupos de WhatsApp creo que así podemos a lo mejor eficientar un poco los tiempos el cansancio los datos la capacidad de cada teléfono y demás no sé si esto lo tengamos que volver a retomar con el equipo coordinador y podamos hacer a lo mejor alguna otra o tomar alguna otra decisión pero por el momento y mientras nos organizamos lo vamos a dejar de manera informativa y las dudas las resolvemos en el Zoom ¿Alguna otra juradica? Doctora Bey sí aprovechando no es sobre las finanzas pero aprovechando aquí arriba quedó una pregunta importante usted que está en el medio superior dice que si este diplomado puede servir a manera de titulación por la facultad de psicología de la Universidad Michoacana Pues ahí más bien tendríamos que definirlo con los coordinadores de psicología y que pudieran ellos dar el aval en este caso está aquí el doctor Walter no sé si todavía esté en la sala y si no pues también habría que preguntarle y en su momento poder confirmarle si esto es posible o no es posible Gracias doctora ¿Alguna pregunta sobre finanzas? Sí los compañeros que somos coordinadores están confirmando que efectivamente hermanas y hermanos tenemos una cuenta de Paypal para quien pueda hacer los donativos desde su móvil desde su tarjeta bancaria desde su aplicación móvil lo va a poder hacer creo que compañero Alejandro tiene todos los detalles no sé si esté por aquí conectado hacerle este llamado para que nos proporcione esa información o la proporcionamos después ustedes valoren hay que platicarlo internamente nosotros el acuerdo es que la encargada de esa comisión de la maestra de ella informó que se les va a retomar en el grupo lo retomamos después por favor sí nada más quiero hacer una precisión en el caso de la cuenta que les voy a dar que es la mía si hacen su depósito lo que solicitaríamos es que nos pudieran mandar su comprobante de depósito para nosotros también tener un registro de qué es lo que está entrando a la cuenta y bueno también comentarles que todos los depósitos que se hagan pueden ustedes checarlos si así lo deciden y así lo solicitan conmigo o sea yo les podría pasar la base de datos con las aportaciones que esté haciendo cada uno para que también se vea como la transparencia de todas estas cuestiones de dinero nada más será esa precisión no sé si hay alguna otra pregunta Jura en cuanto a finanzas un compañero del consejo comunal de Vina pregunta si se pueden hacer las donaciones al compañero Nicolás que es también de aquí de la comunidad de Sevina yo creo que no hay problema que se puedan acercar con los coordinadores o coordinadoras que les queden más cercanos y ya ellos tendrán que hacer como el registro y el reporte a la comisión de finanzas que en este caso estaría a mi cargo y también a cargo del compañero Mateo que bueno hoy no nos pudo acompañar pero somos dos personas las que estaríamos recibiendo esos registros así es que si les queda un poco más fácil acercarse con su coordinador personal pues adelante pueden hacerle sin ningún problema otra de las preguntas perdón Tata Javier adelante perdón perdón Juramoti también metí mi cuchara también preguntan que si dónde pueden dejar las especies para donar eso también podría ser con el coordinador o coordinadora más cercano en el caso de que puedan pasar a dejarlos a Morelia estaría con el compañero Mateo o con el compañero Pavel seguramente si quieren eso lo podemos confirmar también en el grupo de Whatsapp para decirles con claridad en dónde y o sea los momentos y los horarios en los que pudieran donar algo en especie y con qué compañeros o con qué compañeras Otra de las preguntas en cuanto a finanzas dice ¿se solicita alguna leyenda en particular para hacer el depósito? Puede ser por ejemplo el nombre de la persona o una palabra clave ahí definela tú compañera Dey Bueno si quieren eso también se los comentamos en el Whatsapp ya con los con los datos específicos del depósito y para avanzarle ahorita ¿Alguna otra? Creo que todas las preguntas que se están haciendo en cuestión de donativos simbólicos a este diplomado ya se han respondido en una comunicación más privada la van a hacer los coordinadores por la vía de los mensajes y los correos Creo que ya sería todo Maestra Dey Muchas gracias entonces cualquier cosa ahí estamos pendientes ahí estamos como administradores y administradoras en los grupos de Whatsapp cualquier duda que tengan por favor coméntenlo y pues trataríamos de resolverlo de la mejor manera y a la brevedad Pues muchas gracias otra vez bienvenidos bienvenidas ojalá que todos terminemos y todas terminemos ¿Alguien habla? Si me lo permites justamente como lo acabas de mencionar la clave para los jóvenes para los compañeros que nos ven del otro lado del muro pueden quien tenga esta opción contactarse con los compañeros coordinadores con Marco Antonio con Tata Javier que están también allá en Estados Unidos para facilitar o bien o las donaciones o el dinero en especie si hay alguna complicación esto pudiera estar facilitando cualquier situación de voluntad que tengan para con este diplomado es el comentario compañeros gracias gracias pues yo también no 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 decía que yo también ya dejo la palabra muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas gracias gracias Nicolás aprovechan aquí por un comentario estamos poniendo el sombrero este para quien no pueda trasladarse a todas las sesiones maestro Nicolás maestra si me repite de nuevo la pregunta porque se le cortó ah perdón decía por aquí el comentario que si cuando sea presencial si va a haber aquí no puedan a este a las comunidades a donde sean las sesiones bien 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 existen 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 algunas variantes que estamos considerando como grupo de coordinación y en este sentido habrá dificultades o momentos en que ni los mismos coordinadores ni los mismos ponentes este ni los mismos asistentes podamos estar en las sedes donde van a ser de manera presencial consecuentemente estas aportaciones y estas donaciones que ustedes están haciendo son las que nos van a facilitar estos momentos o estas situaciones que luego no nos permitan estar ahí de manera presencial entonces haremos las transmisiones vía vía zoom vía facebook obviamente que para aquellos compañeros que no pudieron estar o que no pueden estar como es el caso propio de los compañeros que están allá en la Patagonia que están en Francia que están en Estados Unidos en Bolivia en Venezuela que no puedan estar entonces esta es la forma de acercarnos con ellos de acercar ahora sí que tomar los parámetros de las de esta influenza o de esta pandemia que nos está azotando como humanidad entonces va a ser la forma de cómo poder de cómo poder acercarnos para entre todos para seguir departiendo compartiendo sus conocimientos hago lo propio para exhortar a los compañeros que son de las regiones de distintas regiones del estado y escucharon los coordinadores tenemos de Calzón tenemos de Corupo tenemos de Denahuatsen de Cherán de Morelia el doctor que está por allá por el oriente para los compañeros que son de allá que está en Ciudad Hidalgo concorrentemente en Zitácuaro en San Jerónimo en Santa Fe tenemos la presencia en una buena parte de cobertura del estado bueno o comicho porque omito digo decir de todos los lugares de los compañeros coordinadores pero si se les facilita porque no hay algún banco porque no hay alguna forma de hacer los depósitos acérquense con ellos ellos harán lo propio para hacer el reporte con los compañeros de la coordinación y también en el ejercicio de la transparencia como les he dicho hacer una relación de quienes son los que están donando entonces compañeros y que se hagan las aclaraciones yo ya di no aparezco esto algo así entonces espero que esto responda a las preguntas que están formulando le agradezco maestro Nicolás bueno pues ya para terminar agradecemos el estar presentes el día de hoy con nosotros y los esperamos el próximo sábado 17 de octubre sería la siguiente sesión si hubiera por ahí lecturas previas estarían mandando a través del grupo de whatsapp para que podamos darles una leída antes de la sesión les agradecemos mucho que tengan muy bonita tarde y nos estaríamos viendo dentro de 15 días gracias maricruz compa les pudiera dejar ahí los correos para cualquier duda alguna pregunta así muy precisa que puedan hacer los compañeros que están en otras áreas también además de los grupos de whatsapp están los correos donde ustedes se registraron entonces si los pueden poner aquí en el chat sería perfecto gracias perdón parece ser que el compañero alejandro iba a tener una intervención al finalizar alex estás por ahí gracias maestra adelante alex perdón no se preocupen no hay problema miren miren compañeros esto ya es lo último me resulta importante hacerles el comentario porque recientemente en asamblea general de autoridades comunales de diferentes comunidades indígenas acordaron solicitar al ayuntamiento de morelia que retire el monumento por considerar que se normalizan conductas racistas que refuerzan una visión supremacista que considera que el indígena debe de ser siempre visto como esclavo y pues este es el sentir de las comunidades purépechas de hoy en día y nosotros les pedimos su apoyo para que firmen y compartan la petición que se ha lanzado en diferentes plataformas digitales como consejo supremo indígena de michoacán entonces consideramos que ustedes nos pueden ayudar mucho con esa parte debemos tomar en cuenta que en las diferentes comunidades indígenas es muy difícil acceder a los plataformas digitales y a los servicios de internet entonces ustedes pueden ser aliados y pueden ayudarnos para difundir y para firmar esta petición que no es otra cosa más que el sentir de diferentes comunidades indígenas que siempre han visto pero que no se habían animado a lo mejor a denunciar este tipo de monumentos discriminatorios y racistas y pues como ya comentaron mis compañeros a lo mejor algún compañero no va a poder hacer alguna aportación económica y eso también está bien no pasa nada por eso en el programa del diplomado se dice claramente que es un diplomado gratuito pero a lo mejor si nos pueden ayudar con este tipo de actividades para nosotros va a ser de gran ayuda y pues nos vamos a dar por bien servidos este con este apoyo si ustedes se solidarizan creo que esa es también uno de los objetivos de este diplomado sería todo de mi parte compañeros y pues agradecerles y también dar la bienvenida a todos los compañeros y decirles que aquí vamos a estar a la orden para cualquier cosa que se requiera gracias pues ahora sí nos despedimos y nos enlazamos dentro de 15 días sábado 17 de octubre bonita tarde noemí 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 Gracias.